Buenas tardes, ¿cómo están? 3 y media, 3 con 32, lunes 5 de julio. Sean todos ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas. ¿Cómo estás, Julia Vial? Muy bien, gracias, Edu. Comenzamos una nueva semana con toda la energía de usted. Ya nos puede empezar a escribir al hashtag Hola Chile en la Red. Yana Levín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Yana. ¿Cómo estás? Qué gusto ver. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo sientes este día lunes? Un día lunes especial, un día lunes distinto, con convención constituyente ya instalada. Siento que desperté en un Chile distinto. Nuevo ciclo. Con esperanza, con temores, con preocupaciones, pero sobre todo con alegría. ¿A usted qué le pasó? Muy similar y además, perdón, con la sensación de que tenemos pega. Tenemos que hacer muchas cosas todavía todos. Queda mucho por delante, Claudio Rojas. Buenas tardes. Feliz cumpleaños atrasados. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, sí. Por delante y por detrás. Por todo lado, hay que ponerle pega a esto. Porque falta mucho trabajo. Bueno, cada uno trabaja como quiere, pero feliz cumpleaños, amigo mío. Linda corbata. Oye, sí. Bueno, ¿qué quieren que les diga? El gusto, bueno, le voy a hacer la mención, el regalito a mi querida Julia. Dios, se lo voy a hacer el regalito a mi querida Julia. ¡Qué bonito! Sí, y obviamente como regalito me lo puso a mi querida Julia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Comenzamos de inmediato porque donde no hay muy buenas noticias es en relación a la salud. Si bien los contagios de COVID-19 siguen disminuyendo, lo propio también está pasando con el ingreso a las UTIs, también ha disminuido. La verdad es que se confirma una nueva versión respecto a la variante Delta. Alguien les contábamos respecto a esta guaguita que bajó con sus padres desde Estados Unidos y estaba en estudio para ver si tenía la variante Delta. Así es, Silvana Stokes ha trasladado al Valle de la Concagua desde San Felipe. Nos informa qué sucedió con esta familia. Silvana, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, justamente la semana pasada le contábamos de este posible caso sospechoso de la nueva variante Delta, el tercer caso confirmado que sería entonces acá en Chile. Ya está 100% confirmado y se trata de un bebé, un lactante de 7 meses, quien vino desde Estados Unidos junto a su madre y su padre y regresaron desde ese país el pasado 21 de junio. Una vez que ellos ingresan entonces al aeropuerto de Santiago, se les hace este PCR que se le hacen a todas las personas que vienen desde otro país y que ingresan acá a Chile. En ese momento el PCR solo se lo hicieron los padres de este bebé, quienes salieron con un resultado negativo, pero de igual forma, de manera preventiva, ellos dijeron que harían esta residencia sanitaria en su casa, que pasarían ahí entonces en la cuarentena, negándose también a ir a una residencia sanitaria. Pasaron pocos días y resulta que justamente el bebé comienza con algunos síntomas propios del COVID-19. Fueron entonces hasta el centro de salud más cercano, se les hicieron de nuevo los exámenes y resultó entonces que este bebé sale con COVID positivo. Se les vuelve a hacer los exámenes a sus padres, quienes también resultaron finalmente con este resultado. Y después de hacer varios exámenes que fueron enviados a IPS del bebé, resulta que este lactante tiene la variante Delta K en la comuna de San Felipe de la quinta región. Los padres, si bien hoy día se habló durante el informe del Minsal, la subsecretaria Paula Daza dijo que incluso en este momento también se les estaría sumando un sumario sanitario a este matrimonio, quienes no habrían cumplido las reglas que se les habían dado luego de salir del aeropuerto. Cuando llegan a su casa, antes de realizar la cuarentena, ellos van a buscar a sus dos hijos mayores a la casa de los abuelos, no respetando lo que se les había dicho en un principio de que tenían que irse directo hasta su casa. Y fue ahí donde entonces ahora se les está sumando este sumario sanitario a esta pareja. Los dos hijos mayores también vieron positivo con el coronavirus y que se encuentran todos haciendo ahora cuarentena obligatoria. Esto luego entonces de realizarse más exámenes, hasta el momento solo está confirmado el bebé con la variante Delta. Las otras cuatro personas adultos, quienes contaban también con todas sus vacunas al día, están solo con el COVID positivo hasta el momento. Si bien se están realizando varios exámenes para poder dar finalmente si se tiene o no también esta variante Delta ellos. Si bien hablaban que por el tener las dos dosis, la carga viral es bastante baja. Y esa sería una de las razones por las cuales ellos no estarían contagiados con la variante Delta hasta el momento. Nosotros que estamos acá en San Felipe fuimos al lugar donde está esta familia, donde vive esta familia. Conversamos con varios vecinos, muchos de ellos no quisieron hablar en cámara. Nos comentaron más bien que sí hay preocupación dentro de la villa donde vive esta familia. Hay muchos negocios de barrios donde ellos se fueron a comprar antes de realizar la cuarentena. Y por eso también que el día de ayer, justo en la plaza ubicada en el centro de esta villa, fue un móvil de PCR que realizó cerca de 100 exámenes alrededor de todas las personas que viven cerca de la casa donde esta familia afectada vive. Y no solo a los vecinos de ese sector, sino que también a las villas que están muy cercanas. Todo esto para poder descartar de plano que exista un nuevo contagiado con esta variante. También nosotros ahora estamos en el CEFAM más cercano de donde viven estas personas, donde también se están realizando varios exámenes PCR. Si bien intentamos conversar ahora con la directora de acá del CEFAM, Cegismundo Iturra, quien dijo que no están autorizados a darnos ningún tipo de información hasta el momento. Durante esta mañana entonces, en el informe del Minsal, habló la subsecretaria Paula Daza de este hecho. Escuchemos sus declaraciones y luego comentamos. Con respecto al lactante menor de 7 meses que ha sido confirmado con variante Delta, en el marco del protocolo de viajeros, se realiza una secuenciación genómica a todos los viajeros que resultan positivos a COVID a fin de poder determinar la variante a la cual corresponde. En una primera instancia, en el aeropuerto, bajo el criterio del protocolo para familias que viajan con menores de dos años, se procedió a realizar el PCR solamente a los padres, el cual resultó ser negativo en la primera instancia. Y se les permitió realizar su cuarentena en el domicilio, tal como se hace con los casos que vienen con menores de edad, con las indicaciones estrictas de aislamiento en donde no pueden salir de su casa ni tampoco recibir visitas. Como bien se sabe, lo ha dicho el Ceremia de Salud, al cabo de unos días, el menor presentó sintomatología, por la cual fue llevado a un centro de salud, lugar donde se le realizó una PCR al lactante y también nuevamente a sus padres. Dado que los resultados fueron positivos de PCR, se continuó la investigación epidemiológica y fueron derivados a cumplir su aislamiento, la familia, en una residencia sanitaria. Tanto la familia como sus contactos estrechos se encuentran realizando un aislamiento en este momento en una residencia sanitaria, desde el momento que se confirmó el caso positivo, encontrándose todos en un buen estado de salud y se le realizará a los contactos estrechos un test con antígeno antes de salir. El resultado de la secuenciación del menor es el que arrojó que la variante es delta. Sin embargo, la secuenciación de los exámenes que se realizaron a los padres no amplificó, por lo que no se pudo determinar el tipo de variante. Esta investigación sí ha arrojado hasta ahora que los padres no cumplieron la cuarentena, como está indicada, al ir a buscar a sus hijos mayores donde sus abuelos, por lo que se cursó un sumario sanitario. Hay dos contactos estrechos que han dado positivo, que son los hijos mayores de la pareja que viven con los padres y el menor. Con respecto a la pregunta del permiso que se le otorgó a esta persona, a esta familia, esta persona tuvo un permiso para viajar a Estados Unidos representando a Chile como conferencista en la doceava conferencia de coalición de fe y libertad invitado por la Casa Blanca. Por lo tanto, desde el Ministerio del Interior se le otorgó el permiso para poder salir del país en la fecha que se determinó. ¿Por qué se le da ese permiso entonces a ellos tres y no se le da permiso solo a quien participa? Bueno, este es un permiso que entrega el Ministerio del Interior cuando hay solicitudes de parte de la persona y se le entregó este permiso a la familia para que saliera de acuerdo a la normativa que tiene el Ministerio del Interior. Ahí estaban las declaraciones de la subsecretaria Paula Daza y te quería preguntar, Silvana, con respecto a la información que habla, que hay dos contactos estrechos de esta guaguita que ya han dado positivo y que serían los hijos mayores de la pareja quienes van a buscar a la casa a su abuelo y por lo cual se le está sumando, o sea, se le está cursando este sumario sanitario. Claro, serían los dos hijos mayores quienes ya están con el PCR positivo también en la residencia sanitaria en Panquehue, en la localidad de Panquehue. Y también se le hizo el examen PCR a los abuelos de estos niños quienes resultaron ser contactos estrechos una vez que el matrimonio ingresa a buscar también a sus hijos. Ellos sí, los dos adultos mayores resultaron con el PCR negativo, pero de igual forma están en cuarentena preventiva en este momento. Ellos sí en su vivienda y no en una residencia sanitaria a diferencia de esta familia completa entonces que está contagiada por el coronavirus. En redes sociales también contarles que se han prestado algunas declaraciones para distintos tipos de interpretaciones. Esto a raíz de que el mismo Seremi de Salud de acá de la región de Valparaíso en la cuña que le da a los medios el día de ayer hace una interpretación que muchos medios locales y también de todo el país se malinterpretó. Donde él dice que se trataría de los tres que están con este delta, con la variante delta, si bien luego fue aclarado que no el día de hoy en el reporte del Minsal que no están todos contagiados con la variante delta, que se trataría solamente del bebé de siete meses. También acá, como les comentaba hace un rato, la preocupación está en este sector San Felipe, es una comuna bastante pequeña. En el lugar donde fuimos nosotros estaban varios vecinos, como les comentaba, que ya se hicieron el PCR. Lo que sí nos llamó bastante la atención, que estamos hablando de cerca de 100 personas que se realizaron el PCR preventivo por el hecho de vivir en el sector donde vive esta familia, que van a comprar en los mismos lugares donde va a comprar esta familia, pero están todos en la calle. No les dijeron que tenían que hacer ningún tipo de cuarentena preventiva, pese a que ya está la variante delta acá en la comuna de San Felipe. Por eso también es muy importante que, claro, las declaraciones que han dado las distintas autoridades de salud, de hecho, justamente acá tengo los nombres de quienes participaron en una reunión. Acá en la gobernación de Aconcagua estaba el gobernador Claudio Rodríguez, la subdirectora del Servicio de Salud de Aconcagua, Iris Bouser, y también estaba la jefa de autoridad sanitaria de Aconcagua, Claudia Abarca. Esta reunión se realizó durante esta mañana, duró aproximadamente una hora. Si bien las autoridades no se refirieron tanto al tema de la variante delta, lo que sí mencionaron fue que, un poco de sorpresa, el hecho de que ahora, durante el anuncio, San Felipe va a pasar a transición, salió de cuarentena, pasa a fase 2 EPS, a esta variante delta que se encuentra acá en la comuna. De igual forma, este jueves va a salir de cuarentena, pasa a fase 2. Sí, Edu, te escucho. Perdón, yo creo que es súper importante también entender que ya a esta familia se le está cursando un sumario sanitario por haber incumplido las reglas. A ellos, por venir viajando desde Estados Unidos con una guaguita menor de dos años, se les dio la autorización con los PCR negativos del aeropuerto de irse a cumplir cuarentena a su casa, no de ir a buscar a sus hijos mayores, y es por eso que se le está cursando el sumario sanitario. Ahora, yo creo que parte de esta reunión también tiene la misión de investigar realmente si fue la única vez que incumplieron la cuarentena. Exactamente. Porque si hay otras oportunidades en las cuales esta pareja salió de su casa y rompió la cuarentena, claro, ahí se entiende la preocupación de los vecinos, de los almacenes cercanos, de los negocios y de todo San Felipe. ¿Habrán ido a comprar a algún lado? ¿Habrán hecho alguna reunión? ¿Alguna junta con amigos? ¿Alguna...? ¿Qué sé yo? Todo eso hay que saberlo. Esta historia que nos trae Silvana y Díaz, que está por supuesto en boca de todo el mundo, deja muchas preguntas, deja muchas interrogantes. La guaguita tiene variante delta, pero los hermanos no. ¿Cómo es eso? Si los hermanos se contagian de la guaguita, del hermano, del hermano de siete meses, ¿cómo son las secuenciaciones? Yo insisto en el punto y se lo planteo a los próximos invitados, a los que quiero saludar, al ex-Seremia de la región de Valparaíso, en el área de salud, Francisco Álvarez, ¿cómo estás? Francisco, buenas tardes. Y la doctora Janet Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, parto con usted. Ayúdame a comprender bien. Y antes de eso voy a las excepciones, las famosas excepciones que nos han hecho tanto daño, creo yo. Si ya secuenciamos poco, si no hay certeza absoluta de la rigurosidad con que se hacen las cuarentenas excepcionales, en las casas, etcétera, etcétera, las excepciones nos están generando un daño gigantesco, ya hacen que el filtro sea aún peor. Le pregunto, ¿cómo comprender el caso de los contagios secundarios? La secuenciación de la guaguita de siete meses da positivo para variante delta, pero los otros no. ¿Eso puede ser? ¿Es posible que esto pase? Bueno, yo creo que la cronología probablemente es un poquito distinta. Hay algunas cosas que iluciar. Lo primero es que cuando llegan los padres y son PCR negativo, la pregunta es si efectivamente entraron con PCR negativo y se infectaron en Chile. Esa es la primera pregunta de iluciar. Lo segundo es que cuando la guaguita empieza con síntomas y es secuenciado, la guaguita es secuenciada con variante delta, los padres no amplifican, que es un tema técnico, es como que nos sirve la muestra, y los hermanos todavía no se saben, pero yo le puedo apostar de que los cinco son variante delta. Porque la variante delta es extraordinariamente infecciosa y por lo tanto uno debería esperar de que efectivamente todos los contactos estrechos hayan estado en riesgo a variante delta. Doctora, ahí hay una duda que me gustaría que usted nos aclarara porque, claro, la información que entregan es que, tal como usted dice, los padres también se le hace esta secuenciación, esto no se puede realizar porque no amplificó la muestra, por lo que no se pudo determinar efectivamente si era variante delta o otro tipo de variante. A ver, eso quiere decir que la muestra no alcanzaba para ver la secuencia genómica finalmente y determinar si era delta o no. Pero, claro, o sea, si están en contacto estrecho con la guaguita todo el día y es la primera en presentar los síntomas, lo más probable es que, tal como dice usted, es que toda la familia, los cinco, tengan la misma variante. Porque sería curioso, o sea, dado en otras oportunidades que uno se contagie de delta y el otro de la brasileña, por ejemplo. O sea, todo puede ser, pero sería rarísimo. Aquí hay varias cosas que hay que definir respecto a esto. Primero, que lo más probable es que ya haya transmisión comunitaria. Y por lo tanto, los contactos estrechos tienen que estar aislados y cuarentenados, porque si no, es lo mismo. Y lo otro es que efectivamente hay que secuenciar los casos que se produzcan en personas que hayan estado en contacto. Sabemos que la variante delta es extraordinariamente transmisible. Fíjese usted que en Oxford, que están toditos vacunados, subió cinco veces en los últimos días la frecuencia de infección por COVID. Y eso es porque está circulando y empieza a circular esta variante, que lo que uno debería esperar para el país es que en alrededor de unas tres semanas más vamos a empezar de nuevo a coronarse casos. ¿Julita? O sea, vendría la... Consigue entonces con las declaraciones, por ejemplo, del diputado Juan Luis Castro o también de Tomás Pérez de Acle, que hablan de la tercera ola que vendría a fines de julio. Sin duda. Julita, disculpa. Llame. Es que hay dos cuestiones que me llamaron la atención respecto a protocolos que no conocíamos y que mencionó hoy día la subsecretaria Daza. Primero, el protocolo de familia. No sabíamos y suponíamos que era una excepción que a las familias que llegaran con niños se les enviara a la casa en lugar de una residencia de tránsito. Primera noticia nueva. Segunda noticia nueva, dice la subsecretaria, que el señor que fue invitado a una actividad muy relevante concurrió con su familia de acuerdo a la normativa del Ministerio del Interior. O sea, hay una segunda normativa que tampoco conocemos y que permite que los familiares acompañen a una persona que va con una misión que se considera relevante, pero que vaya la familia y que estas dos excepciones sean normativas y protocolos. Yo no sé si usted conocía esos protocolos, qué le parece que existan, si son aconsejados, etc. ¿Quién es la pregunta? Doctora. Ya. Yo. Yo particularmente no conozco ninguno de sus protocolos, pero ahora aquí está con nosotros el ex-Seremia, a lo mejor a él le podríamos preguntar qué es lo que existe al respecto. Seguramente que él sabe más que yo. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sico. Muy buenas tardes, doctora Julia Eduardo, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, en relación a los protocolos, claramente hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque lo que establece todas las personas que vengan al extranjero, independiente de que sean residentes o no en Chile, es que tienen que guardar una cuarentena preventiva apenas lleguen, donde está la posibilidad de que se queden con una residencia sanitaria o en un lugar que y lo indiquen de residencia en menos de 24 horas. Ahora el problema está que las familias, los papás de este lactante, no cumplieron la cuarentena, fueron a visitar a sus hijos. También quedan muchas dudas respecto a los permisos excepcionales que se están dando, no tan solo para poder ingresar a Chile, sino que también para poder salir al extranjero, sobre todo considerando que a la actividad que fueron, fue una actividad masiva en Estados Unidos, donde también la nueva variante Delta ha llegado y claramente ya está causando los primeros estragos también en Estados Unidos. Entonces hay varias cosas que no están muy claras y que no tan solo lo estamos viendo con este lactante, con este caso del lactante. Que tal cual, como lo dice la doctora, sin duda es muy probable que todos tengan la presencia de la variante Delta, pero sin duda por un tema de desarrollo de infección, por un tema de la muestra o alguna alteración, algún problema que se pudiese dar con la amplificación, claramente no estaría dando positivo, pero eso no quiere decir que no lo tengan. Y por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta que la trazabilidad en algo está fallando. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos casos, tanto en nuestra región de Valparaíso como en la del Maule, que las personas no están colaborando, que las personas incluso se sospecha que están mintiendo. Incluso en algún momento cuando yo estuve de Seremi en la región de Valparaíso, hicimos la denuncia a los jóvenes que participaron de las fiestas clandestinas en Zapallar por el hecho de que no estaban colaborando con la información y nosotros necesitábamos claramente que el Ministerio Público nos ayudara para poder regalar la mayor cantidad de información, para poder hacer una buena trazabilidad, porque finalmente eso es clave. Y sin duda, imagínense estas personas que tienen la variante delta de alguna forma y se están paseando por cualquier lado. O sea, lo que dice la doctora, claro, la transmisión comunitaria dentro de la familia ya está. Hay que ver cuál es el impacto que tiene la misma comunidad. Pero perdón, Francisco. Si bien se hizo un testeo el fin de semana, eso no te asegura que las personas que vienen de su comunidad pudiesen estar contagiadas, por ejemplo. Yo entiendo el punto, pero tú nos dices que la gente no está colaborando, pero resulta que el Ministerio del Interior aquí le permite al grupo viajar cuando el conferencista que tiene que ir a Estados Unidos es una persona. Entiendo que es el padre de la familia el que va a hacer la conferencia. ¿Por qué se autoriza de parte del Ministerio del Interior? No debiese tener nada que ver con el tema sanitario, que vaya la madre y que vaya la guaguita. Sí, probablemente porque la madre estaba dando pecho. ¿Cómo? Probablemente estaba dando pecho la madre. Sí, claro, pero yo no sé si la madre es la que va a hacer la conferencia. Por eso digo que empezamos con excepciones, que después la responsabilidad de la gente. Hoy día culpan a esa familia, pero esa familia fue con permiso de alguien. Sí, pero esa familia no tenía el permiso para ir a buscar a sus hijos mayores. No, no. O sea, yo ahí concuerdo con lo que decía hoy día el Ministro París. Se permite. Yo hoy día concuerdo con lo que decía el Ministro París. Decía textual, dos de los tres casos de variantes delta que se han detectado en nuestro país han incumplido con las normativas. A la señora del Maule de San Javier se le dio permiso para viajar a San Javier, no para ir al funeral, ni pasearse, ni estar con más gente, ni incumplir el protocolo sanitario. A esta familia se le dio permiso, como a muchas otras familias, y en eso yo lo tengo entendido desde el cierre de la frontera, cuando tú viajas con una guaguita menor de dos años, te dan la opción, la posibilidad de hacer esa cuarentena en tu hogar, pero cuarentena. Claro. O sea, no ir a buscar niños, no recibir familia, no ver a nadie. Por eso yo parimos con las excepciones. ¿Y el incumplimiento de protocolos evita el contagio del COVID? O sea, ¿implica que no se expanda la variante delta? O sea, por lo menos se encapsula, si tú estás en... Es que la lógica yo creo que es anterior, la lógica del permiso es donde debería estar la restricción y ahí debería estar el protocolo fuerte, porque si van a esperar que acá la gente esté como cumpliendo... O sea, evitemos lo primero para ahorrarnos todo el problema después, que es lo lógico. Ahora, ¿qué tenemos? Una comunidad como la comunidad de San Felipe, que está aterrada porque se confirma entonces que esta guaguita sí tiene la variante delta y lo más probable, como nos decía la doctora Vega, es que no sea solo ella, sino todo este grupo familiar. Silvana. Claro, ahora estamos justamente acá con un vecino del sector. ¿Quién nos comentaba la preocupación que tiene él junto a su círculo más cercano respecto a la llegada de la variante delta acá en San Felipe? Cuéntanos un poco, me decías que estaban un poco preocupados. Efectivamente, hay una preocupación generalizada en mis espacios de trabajo, en mis espacios sociales, que son bastante restringidos. Normalmente uno escucha que por más que se adopten medidas de recuerdo personales, es desilusionante darse cuenta que falta fiscalización, o más bien que la fiscalización que se realiza no es del todo eficiente porque uno lo ve. Acá en la zona de San Felipe hemos estado en fase 1, a partir del jueves volvemos a fase 2, entiendo, y en ese escenario usted sale a la calle, por ejemplo, a la hora que quiera y no hay personal policial haciendo control, ni tampoco militar. Uno entiende que a consecuencia de que ha pasado ya más de un año de pandemia y los esfuerzos físicos de la policía y de los militares han sido permanentes, algunos están con licencia, que se yo, el desgaste natural, falta fiscalización, falta control. Al final lo que le temen a las personas es las sanciones, y las sanciones administrativas son las que no se están aplicando. Juli, Edu, él está con retorno, lo está escuchando desde acá hasta el estudio. Es que tiene un buen punto precisamente, Ariel, porque lo último que conocimos incluso la semana pasada era la resolución del Tribunal Constitucional al cual habían apelado cerca de 16 personas que habían sido sumariadas y que habían sido procesadas por el artículo 318, si no me equivoco, y que finalmente el Tribunal Constitucional les da la razón en parte. Entonces, finalmente uno dice, bueno, si lo único que teme la gente es al castigo, ¿cómo lo vamos a hacer si el Tribunal Constitucional finalmente deja sin piso a los carabineros, a quienes están fiscalizando? Efectivamente, el tema sancionatorio providente de la pandemia es lo que está muy al debe. Tenemos todo lo que tiene que ser construcción de sumarios sanitarios, que son las multas que se cursan por la seremia, y por otro lado tenemos la acción penal fiscalizada por el Ministerio Público y Tribunales de Justicia. El problema es que ninguna de las dos ha sido idónea. Sumarios se han cursado miles y ninguno ha pagado el famoso sumario y ahora se tienen que ir a cobro por el Consejo de Defensa del Estado y anda a saber tú si alguien los va a pagar. Justicia penal, todos han apelado, todos han llegado hasta la Corte Suprema y han dicho que no se pueden aplicar las sanciones determinadas porque en definitiva no son agentes reales propagadores de la infección y por lo tanto a esa persona que se le aplicó 318 por andar en toque de queda o por hacer la fiesta no se le puede aplicar el 318. Fueron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, aplicación de normas constitucionales generales, principio de igualdad, una serie de normas, dicen tampoco son aplicables estas sanciones a estas personas que ya se les había condenado. En definitiva, nuestro marco regulatorio dice que ninguna de las cosas que ha inventado el Ejecutivo o todas las autoridades que están a cargo de la pandemia pueden ser aplicables a través de este tipo de sanciones porque el marco normativo no los acompaña. Han ido inventando cosas pero esa invención no va de la mano con el marco constitucional. Pero que por eso te digo, ¿qué sacamos con tener más militares, más carabineros, gente fiscalizando, personal de la Seremia fiscalizando? Si finalmente esas multas, la gente sabe que no va a pasar nada. Entonces es absurdo, ya llevamos un año, cinco meses de pandemia, es lo mismo que siguen insistiendo con la cantinella que el aeropuerto está cerrado, el aeropuerto está cerrado y nosotros venimos repitiendo hace dos, tres semanas que la realidad es que la variante delta es muy difícil que no llegase a Chile por la globalización, pero también el tema del aeropuerto, perdón, está saliendo en una cantidad de gente que no es por razones humanitarias realmente. Es importante, Julita, tomar el punto que plantea Claudio porque yo creo que hay una confusión. Todas estas resoluciones judiciales de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional se refieren a la penalización, pero el delito o más bien la falta sanitaria que sí es penalizada con una multa, sigue existiendo y respecto de ella el Poder Judicial no tiene atribuciones. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una multa, que estamos hablando de un OTM, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Claro, y que además no se cobran porque no hay capacidad. Y si tú vas y la pagas con anticipación, entonces la verdad es que el marco que tú le pones a la gente es terrible, te vamos a llevar detenido, te vamos a pasar. Y de pronto parece que es un chiste cuando realmente tiene que llegar la sanción. Claro, no, y a los locatarios, a esa persona sí la sancionan con penas que significan su quiebra. Exactamente. Entonces, no, yo creo que hay que poner el ojo en dos cosas. Hay cuestiones que no dependen de la ciudadanía, como el cumplimiento de la normatía en el aeropuerto. O sea, ninguno de los que estamos aquí tiene ninguna capacidad de controlar eso. Es una delegación que se la damos a la autoridad porque tiene el deber de protegernos a todos y todas las chilenas. Entonces, fronteras, control fronterizo, eso lo tiene que hacer la autoridad y lo tiene que hacer de la manera más severa y rigurosa sin estos niveles de excepcionalidad que son cada día mayor y que finalmente además para justificar que no se cumplan, se inventan nuevos protocolos como estos. ¿Qué es esto del protocolo de familia? Yo no lo había escuchado nunca. No, si lo habían dicho antes. Y segundo es la campaña de comunicación. La última minuta del Consejo Asesor COVID volvió a reiterar, se necesita una campaña que sensibilice a la ciudadanía. Si hay gente muriéndose, hay centenares de mujeres, de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que se mueren todos los días. Una sociedad no puede permitir que eso sea normal. Entonces, eso que empieza a naturalizarse porque se convierte en una fría cifra de un reporte todos los días, no va a convertirse en un mensaje persuasivo si el gobierno no lo convierte en una campaña, en una campaña de verdad. Lo vamos a seguir profundizando con Diana, con Claudio, la Julia, Ariel, un abrazo muy grande. Gracias por haberte acercado ahí a Silvana. Silvana, manténgase en contacto con los vecinos para ir recogiendo más ideas. Son las cuatro en punto. Es hora de que tomemos contacto con la red de acción. Ahí se encuentra Gustavo Manin. Gustavo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Las cuatro de la tarde ya estamos de vuelta en una nueva edición aquí en la red de acción. Aprovechando también lo que se está conversando en Olas Chile sobre la variante Delta. Y seguimos atentos también a lo que está pasando en la sesión de trabajo de la Convención Constitucional. Vamos a retomar precisamente el tema del tercer caso de la variante Delta en Chile y que esta mañana fue confirmado por la subsecretaria Paula Daza en el reporte del MinSAL. A esto hay que sumarle, como ustedes ya bien saben, que durante esta tarde se ha confirmado también que otros miembros de la familia han dado positivo para la variante Delta. Pero nos vamos a centrar en la información que la autoridad sanitaria entregó a propósito del viaje del padre de la lactante de siete meses contagiada y que viajó junto a su esposa y a su pequeña hija a Estados Unidos para supuestamente representar a Chile en una conferencia de la organización privada ultraconservadora y religiosa de derecha Faith and Freedom, invitados según afirmó la propia subsecretaria Daza por la Casa Blanca. Lo cierto es que como hemos podido indagar, la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos no fueron los organizadores de esta reunión de grupos conservadores y religiosos, que además, como se puede ver en los registros que se han divulgado del encuentro, desatendieron repetidas veces las normas de autocuidado. Lo cierto es que la Casa Blanca sí cuenta con una oficina de libertad religiosa que sirve de contacto con todo tipo de grupos religiosos minoritarios, pero por ningún motivo el gobierno estadounidense ha organizado esa reunión. Las preguntas entonces a las autoridades es por qué le dieron un carácter oficial al viaje del padre de la niña contagiada y si saldrán a aclarar esta duda considerando las supuestas estrictas restricciones respecto de los viajes al extranjero y además que se suman dos nuevos casos que son los hermanos precisamente de la lactante de siete meses. Recuerden que ahora se inicia también, aprovechamos de adelantarlo, la discusión de las propuestas de indulto a los presos en la revuelta del Gualmapu en la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional. Son las cuatro con dos minutos y volvemos a los estudios de Hola Chile aquí en la red. Nosotros de vuelta en una hora más. La red Acción Ahí tenemos a Gustavo Manén con la red Acción, nos reencontramos con ellos a las cinco de la tarde. El antecedente que aporta Gustavo Manén me parece súper importante. Hay que recogerlo, Julio. Es que, a ver, ¿por qué viaja este matrimonio con esta guaguita de siete meses? Lo más probable es que ella, a la guagua le esté dando pecho, por eso tenía que llevarle y déjalo a sus hijos mayores en la casa de sus abuelos. Es lo que no entendemos, pero es que ahora lo que nos dice Gustavo es más confuso todavía y me gustaría que Francisco, como ex-seréminos de luces, porque dentro de lo que se explicó hoy día es que ellos fueron a la conferencia de coalición de fe y de libertad, supuestamente invitados por la Casa Blanca. A ver, según la información que maneja la redacción, nos dice que no hay tal invitación porque el evento no lo organizó la Casa Blanca, sino que serían algunos grupos religiosos que nada tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, hay una serie de hechos que no se logran comprender y, como decía mi abuelita, el que explica se complica definitivamente en estos tiempos, Francisco. Sí, mira, yo creo que se están dando muchas vueltas. O sea, aquí claramente se le dio permiso a una situación que nunca debería haber ocurrido. Exacto. O sea, ¿saben lo que yo creo que le da rabia a la gente que nos está viendo y nos están escuchando, porque de hecho me han escrito mucho? Es que lo que le está pasando a Reunión Unido o Israel, o sea, le está pasando antes que le pase a Chile. ¿Pudiésemos haber tomado mejores medidas para evitar que ocurriera? Sí, pero la verdad es que no estamos dando cuenta con estos dos casos, tanto de nuestra región de Valparaíso como la región del Maule, que se hicieron excepciones que nadie puede entender y que finalmente no tan solo hay un problema del tema de la trazabilidad, sino que también no existe, pareciese actualmente, la capacidad real de decir, oye, esta persona está en tal dirección o está en la residencia sanitaria guardando aislamiento, porque al romperse esta especie de burbuja sanitaria que se requiere que las personas que vengan del extranjero que estén en cuarentena para evitar el contacto físico antes de disminuir el riesgo de la probabilidad que pudiesen tener alguna variante o tener COVID y contagiar al resto de las personas, parece que no existe. O sea, finalmente la sensación es que los mecanismos, no tan solo los protocolos, sino que también la capacidad de poder cortar la cadena de contagio no se puede lograr y finalmente estamos condenados a que en tres o cuatro semanas más veamos los primeros efectos de esta variante Delta y que claramente como país no estamos en la mejor situación epidemiológica y que estamos bastante al debe también respecto a la vigilancia genómica porque se secuencia muy poco, por lo tanto no sabemos o no conocemos bien a qué nos estamos enfrentando. Ahora, con este panorama, doctora Vega, ¿usted cree que ya la variante Delta está instalada en nuestro país? Sin duda, sin duda. Lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que va a empezar a haber una uberta infección y que, como en todos los países, las variantes que son más transmisibles empiezan a ser las dominantes y por lo tanto la cepa dominante se transforma en la nueva que es más transmisible. Ahora, Julita, yo creo que aquí hay un tema que viene de fondo, que lo hemos conversado muchas veces, que es que las estrategias tienen que ser estrategias integradas e integrales. Entonces nosotros ya perdimos la oportunidad de tener ese tipo de estrategia. Ya la credibilidad no existe, ya todas las personas están tremendamente cansadas. Ya a eso se agrega los jóvenes que son bastante algunos irresponsables, que son inmortales. Pero de alguna manera ese ciclo virtuoso de un país que está decidido a cuidarse y que se genera una misión o una épica, acá eso ya no ocurrió. Probablemente habría sido en los primeros momentos, cuando se hizo la cuarentena y todo, haber diseñado una estrategia que nos hubiera permitido salir. Pero en estos momentos cada vez se torna más difícil porque además se insiste en dar información que no es fidedigna. Y en un mundo como este, globalizado, en que hay redes sociales, la información que uno da que es falsa o que no es verdadera, vuelve de vuelta, porque es fácil sequear todo. Exacto, Idiana. Y eso hace perder la credibilidad. Si yo le digo una vez a usted algo que no es cierto, mi credibilidad de ir para adelante ya es un punto menos. Y si eso ocurrió repetidas ocasiones, ya nadie le crea la autoridad. Es que yo entiendo lo que decía hoy día el ministro París de que dos de los tres casos de la variante Delta se han vulnerado las medidas y los protocolos sanitarios y los permisos excepcionales que se les habían otorgado a esta mujer de viajar a San Javier, a la casa de la familia San Felipe, de irse a su casa. Pero claro, ahí la pregunta es, ¿esa mujer debería, aunque suene súper fuerte y cruz y impopular, debería haber ingresado a Chile? ¿Esta familia debería haber realmente viajado? Hoy día las conferencias también se pueden hacer a través de Zoom. Entonces, hoy día tenemos que cuestionarnos realmente cuán cerradas están nuestras fronteras. Y Idiana nos decía, nos falta una campaña comunicacional potente, pero hoy día, con lo que vimos el fin de semana en Bellavista, ¿sirve una campaña comunicacional, Idiana? Yo creo que si les mostramos a esos muchachos, a las personas que se están muriendo por centenares todos los días, en las UCI, en los pasillos, en las condiciones en que están y con poco personal. Los pasillos de la urgencia, Yanda. Exactamente. Yo creo que esa imagen, puesta en la casa dos o tres veces al día, sí persuave. Pero no sé, hoy día a mí me ha impresionado la cantidad de negacionistas que hay en las redes sociales. Es que, ¿sabes qué? Te iba a decir algo súper importante respecto de eso, porque creo que la información que nos entrega prensa es relevantísima. Esta coalición de la fe y la libertad es una transnacional de grupos conservadores ultraderechistas que articuló a Trump, a Bolsonaro, al Partido Republicano de Chile, ha sido invitado muchas veces. Y dada la visión o el enfoque ideológico que tienen, además son negacionistas respecto de la pandemia. Entonces, eso le agrega otro factor de gravedad, porque entonces estamos hablando de una persona que fue a contribuir una ideología negacionista respecto de la pandemia, la trae potenciada junto con el virus Delta. Es decir, que hay esa relación. Estoy haciendo una elucubración, pero con antecedentes que se conocen. Entonces, es todavía más grave. Yana, estoy súper de acuerdo contigo. Yo estaba justamente revisando información de cómo había sido este encuentro, quiénes eran estos Faith and Freedom, estos Libertad y Fe y Libertad. Ahora, fíjate que el evento se llamaba Road to Majority, un camino a la mayoría, organizado por la coalición Fe y Libertad. La doctora Daz indicó que el conferencista con residencia en otro país había sido invitado por la Casa Blanca, que además había ido a representar a Chile en esta reunión. Ellos son una organización que se define a sí misma como un movimiento nacional de base, con más de dos millones de conservadores y personas de fe en apoyo de valores consagrados. Familias más fuertes y libertad individual entre sus áreas de interés están, según su propio sitio web, matrimonio y familia, inmigración, reforma judicial, provida, apoyo a Israel y respuesta del presidente Trump al COVID-19. De hecho, el expresidente Trump ha sido orador en varias versiones pasadas de esta reunión. Yo le he ido resoluciones de ellos, de invitados internacionales, como te digo, José Antonio Cáceres, entre ellos, invitados de todas estas organizaciones ultraconservadoras y que plantean primero rechazar ideologías de odio como las perspectivas de género, ideología de odio. ¿Perspectiva de odio? Claro, claro. Han planteado desconocer organismos internacionales en sus resoluciones respecto a esta materia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es un organismo de verdad bastante peligroso y que respecto de la pandemia, que es lo que nos está ocupando hoy día, tiene una mirada negacionista, antivacuna. Entonces, es muy delicado el antecedente que nos andaba hoy día. Este año la reunión se hizo entre el 17 y el 19 de junio en Orlando, Florida, en un resort llamado Gaylord Palms. Y entre los participantes estuvo el senador republicano de Texas, Ted Cruz, y el rapero dominicano de música cristiana, Redmi 2 o Redmi 2. Ya concluido el encuentro, los organizadores destacaron en su sitio web que hubo un récord de asistencia, aunque no dieron números concretos. Pero en el fondo son gente que niegan la existencia de esta pandemia, que no usa mascarilla, lo que dijo Gustavo Mané en el desierto, no toman las medidas de precaución, no hay distanciamiento, el uso de mascarillas para qué decir. Entonces, las fotos que hay en internet están todo el mundo sin mascarilla, están todas a cara descubierta, juntos uno al lado del otro. Entonces, ¿a qué fue esta persona? ¿Por qué el gobierno le da una autorización especial para que vaya a exponerse a una situación de riesgo como tal? Me parece, esas son algunas de las imágenes de este último encuentro que se realizó en Florida, en Orlando, Florida, Faith on Freedom. ¿Por qué se dice que esta persona va en representación de Chile, aquí, a este lugar? ¿Por qué se le permite y con la señora, si la señora no es...? Porque hay cuatro tipos de permisos. ¿Con francistas? O sea, cuando tenemos la frontera cerrada y ahí Francisco me puede ayudar, son cuatro las opciones por las cuales tú puedes abandonar el país. Por un tratamiento de salud, por razones humanitarias, porque vas a ejercer algo que es fundamental para el país, que fue la que utilizó también la senadora Van Rousselberger para viajar a Arabia Saudita, y que me imagino que es la misma que utilizó este caballero ahora para poder ir a Orlando a este Congreso. A ver, si él estuviéramos en condiciones normales, en tiempos normales, quiere ir a este Congreso, que le vaya fabuloso, que quiere con la familia, que le vaya fantástico, que es rico, que lo inviten y que pueda viajar, pero estamos en pandemia y estamos supuestamente con la frontera cerrada. Si el punto no es este caballero, no es la senadora, el punto es que está saliendo mucha gente del país cuando se dice que las fronteras están cerradas. Entonces, seamos honestos, seamos sinceros de una vez por todas, no repitamos como todos los días, como el Día de la Mermota, están las fronteras cerradas, están las fronteras cerradas. Cuando uno de repente empieza a mirar las redes sociales, empieza a ver, uno sabe quién está por razón humanitaria y quién no afuera. O sea, entonces, no nos engañemos. Si no hay nada cerrado, Julieta. Por eso le digo, no nos engañemos, déjenos de decir algo que no es, finalmente, porque no es solo este caballero, o sea, a mí me da la lata que sea solo él, es mucha la gente que ha salido sin ningún motivo real de Chile. Sí, la verdad es que es muy lamentable por el hecho de que, finalmente, si se van a establecer ciertas reglas para poder salir, o sea, bueno, si ya salió la persona al extranjero y tiene que volver a Chile, bueno, independiente, o sea, sometete a la cuarentena, es lo mínimo, o sea, si te dieron el permiso para salir y tienes que volver a Chile, bueno, pudiste salir, que es un lujo hoy en día, prácticamente, porque las personas, en su gran mayoría, entienden que ni siquiera pueden salir de su casa, y bueno, tenemos personas que, de forma injustificada, están saliendo fuera de Chile, pero, o sea, si tuviste esa oportunidad y tienes que volver a Chile, tienes que someterte a la cuarentena, no tan solo por el bien tuyo o de tu familia, sino que también de toda la comunidad. Y ya, finalmente, estos dos casos que tenemos de la variante nos están dando una señal muy mala, que finalmente cualquiera puede hacer lo que quiera hacer, y están exponiendo de forma muy grave la salud pública de todo un país. Francisco, perdón. Oye, esto de... Perdón, es que estamos... Perdón, Francisco, un segundo, para que la gente entienda lo que estamos viendo en pantalla. Esta es la imagen de la reunión a la cual asistió esta persona de San Felipe, en Orlando, Florida. Dicen que fue un récord de asistencia. Los propios organizadores, Faith and Freedom, dicen que nunca se va a juntar tanta gente, que hoy fue un éxito, nos juntamos como nunca. Todos sin mascarilla, reunidos en un salón cerrado, que están en Florida, están en el Caribe, tienen aire acondicionado, evidentemente, o sea, el aire está recirculando ahí, la posibilidad de contagios altísima, y luego vienen a Chile, se hacen un PCR, entran, hasta donde sabemos, con un PCR negativo, luego el acto antes de siete meses da positivo, y empezamos con un foco en San Felipe. ¿Puedo preguntarle algo? Así pasan las cosas. Perdón, Claudio, ¿y eso? ¿Y eso no es responsabilidad de quien... la culpa no es del chancho, sino de quien da la flecha. Y en ese mismo sentido, quería preguntarle al ex EREMI, ex EREMI, porque yo no he salido del país, ni se me ha ocurrido, no pueden ir al supermercado, voy a ir a tomar un avión. Oiga, consulta, ¿quién, cuando yo formulo o pedido del permiso, quién me lo otorga, quién lo evalúa, quién fiscaliza que efectivamente yo voy en representación del Estado de Chile, o yo voy por necesidades médicas? ¿Quién está certificando esto, materialmente? Mira, respecto a los permisos de desplazamiento, generalmente lo ve el Ministerio Interior, pero cuando tiene que ver con el extranjero, también interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya. Es una serie de trámites que hay que realizar y que se obtienen todos los permisos respecto a los ministerios que corresponden, respecto a la misión que pueda realizar la persona. Y en ese sentido, claramente... Porque en este caso, para entenderlo, en este caso entonces, los que fueron a esta reunión de fe y cristianismo y todas las cosas, ellos pidieron un permiso y tuvieron que haber validado la invitación de supuestamente la Casa Blanca en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me imagino que el Ministerio tiene que haber certificado que esa invitación era válida y que eventualmente por eso concede la posibilidad de salir de representación del Estado de Chile. Me imagino que será así o no. Sí, efectivamente. De hecho, tiene que validar por qué está saliendo y Relaciones Exteriores efectivamente te ayuda a verificar esa información. Porque finalmente el Ministerio Interior tiene que ver quién se está desplazando hacia dónde y en ese sentido, Relaciones Exteriores tiene que ver cuál es el vínculo con la misión o el objetivo de realizar. ¿Y qué pasa si ahora se hace la investigación y la Casa Blanca te dice a Estados Unidos no, 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 nada que ver, no le dimos permiso ni lo hemos invitado, no tenemos nada que ver nosotros con la Casa Blanca. Y el Ministerio... Entonces, ¿quién se hace responsable en el Ministerio de esa otorgación de ese permiso que no cumplía los requisitos que la ley establece? Bueno, eso claramente lo tienen que transparentar si efectivamente ocurrió como te lo estoy contando. O sea, en su momento cuando yo fui Ceremi y alguna persona tenía que ir por razones que tenían que ver con alguna situación que el país lo requiera, que generalmente ocurre en la región metropolitana, no en la región de Valparaíso, esto no ocurre en regiones, sino que ocurre principalmente en la región metropolitana porque tiene el aeropuerto Kudauer. Tiene que pasar por Relaciones Exteriores. Pero si no pasó por Relaciones Exteriores, entonces finalmente quién se autorizó y por qué lo autorizó. Y yo en vez de estar persiguiendo a la familia como Ceremi, ¿no será más lógico que ustedes como autoridad sanitaria, usted como ex autoridad sanitaria, persigan a los funcionarios públicos que están otorgando estos permisos chantas, por decirlo de alguna forma, para que puedan salir chilenos a los extranjeros? Sí, mira, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando esta persona salió y que finalmente no pasó directamente por salud, se nos transforma en un problema cuando vuelven a Chile. Es que, Arte, es que no pensemos antes de la venida, estoy pensando en toda la cantidad de gente que estaba rotando el aeropuerto. Cuando se le ocurre que Estados Unidos iba a pedir permiso. Exactamente, cuando se le ocurre golpear la puerta al Ministerio de Relaciones Exteriores, vengo que carry a mi conferencia en Estados Unidos, fui invitado a la Casa Blanca. Mentiroso, esto no hay que te ha invitado a la Casa Blanca, esto no lo organiza la Casa Blanca. Y si alguien lo está avalando, ¿quién es el funcionario público que lo está avalando para que se haga responsable de esto? No venía después, ya el después ya no me interesa, me interesa los que están saliendo hoy día. Los que hoy día se están yendo a agarrar el bicho y vuelven en 15 días más con el bicho de vuelta a Chile. Bueno, por eso te digo y te señalo que esto es transparentar. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo salieron estas familias? Ahora, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que no digan Sánchez, llegaron y salieron, no le pidieron permiso a nadie. O sea, claramente ahí el mecanismo de cierre frontera no está funcionando. Ahí sí es 318, ahí es 318 completo y ahí tienen que hacerse responsables penalmente porque ahí sí que son un agente que está patógeno, que fueron a buscarlo y a traer los chilitos. Pero a mí me preocupa el funcionario público que estaba... ¿Por qué se los cuento? Hace unos días atrás me escribió una persona que tenía una agencia de turismo. Ya. Y me dice, cuando estábamos tratando estos temas, y me dice, ¿sabéis qué, Claudio? Ja, 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 qué divertido. ¿Por qué? Porque aparte de los paquetes turísticos que estamos vendiendo, estamos ofreciendo también los permisos. Porque el permiso parece que es simplemente llenar un formulario como cuando tú vas a declarar el de la comisaría virtual. O 619. Como el 619 para salir fuera de Chile. Sí, eso es. Por lo tanto te dicen, bueno, si usted miente y lo pillamos, le van a llegar las sanciones del infierno. Y la gente está poniendo lo que quiere entre esos permisos. Voy a operarme, voy a ver a un tío que murió, y están inventando de todo. Entonces yo me pregunto, ¿quién está detrás de la maquinita que está dando los permisos y emitiéndolos? ¿Quién es el que está detrás certificando que eso realmente sea cierto? ¿Sabes qué? ¿Te puedo decir algo? A ver, doctora. Sí, lo que pasa es que esto es como un círculo vicioso. Porque en realidad, si tú te pones a dar permisos de manera individual, esto es lo que te ocurre si estamos frente a una epidemia. Por eso que las medidas son poblacionales. Cuando uno cierra el aeropuerto, cierra el aeropuerto, punto. Exacto. Y no entra ni sale nadie porque el aeropuerto está cerrado. Entra los suministros, qué sé yo, y no sale ni entra nadie. Pero es que si nos... Yo te quiero decir... Así nos venden la pudag, doctora. Nos dicen que está cerrado. A nosotros nos dicen que el aeropuerto está cerrado. No, no está cerrado. Doctora, para darle la razón... Los permisos están... Doctora, para darle la razón, estoy en la página de nuevopudahuel.cl en donde uno puede ver los vuelos que salen hoy día desde Santiago a otros países. Te puedo decir que en esta madrugada salió uno Santiago-Panamá, otro Santiago-Miami, otro Santiago-Bogotá, hay un Lima-Santiago que viene, un Bogotá-Santiago también que llega, hay un Santiago-Lima, un Nueva York-Santiago, hay un Atlanta-Santiago, hay Madrid-Santiago, Miami-Santiago. Eso son los vuelos de hoy día. ¿A cuántas personas? ¿300 personas por un vuelo? Esto es un aeropuerto que está cerrado. Maravilloso, súper bien. Pero imagínate que eso se supone que son las personas entonces que tenían una emergencia. Exacto. Y te quiero decir, mira, nosotros, yo todas las semanas tengo una reunión con el equipo con el cual trabajo en la OMS. No hemos hecho ninguna, pero ninguna reunión presencial. De nada. Todo se hace por Zoom. Entonces tú, esto mismo que estás mostrando ahí, ¿cómo no va a ser posible que lo hagas por Zoom? Y de nuevo, si nosotros no nos ponemos en el lugar del otro y entendemos que aquí nadie sale solo, vamos a estar por un par de años más con esta epidemia. Entonces, y piensa en el daño a los niños que no están yendo al colegio, que están perdiendo la parte de la socialización. Entonces, sí, más bien es por responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros padres que están encerrados. Lo único probablemente que hacen caso, pero tenemos que tomar conciencia porque es cierto, ha habido muchos, muchos, muchos errores en comunicación de riesgo, en la manera como se ha manejado, en la poca transparencia de los datos, etc. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de efectivamente, así como somos responsables para otras cosas, a pesar de incluso los gobiernos de turno, esto es virtuoso. Esto es algo que debemos efectivamente ser responsables. Es que, ¿sabe, doctora? Yo creo que también, analizándolo de afuera, algo que a mí me llama la atención y yo creo que también por ahí puede estar por qué hay una falsa seguridad de la gente que ingresa a nuestro país o de la gente que se hace un PCR y le sale negativo. Porque nosotros sabemos bien, y usted nos ha explicado, que el PCR te mide la carga viral del minuto, del momento. O sea, antes de abordar un avión, dos días antes, te tienes que hacer el PCR y te sale negativo. Llegas a Chile, te hacen el PCR o el test de antígeno en el aeropuerto y te sale negativo. Y la gente se confía con ese resultado. Pero no entienden que el PCR o el test de antígeno te mide la carga viral en ese minuto y que tú puedes tener COVID, puedes tener la... Y no es 100% de más. Exacto. Y que en tres días más, cuatro días más, se te va a manifestar y realmente ahí te va a salir recién el PCR positivo. Entonces yo creo que eso ha faltado que todos lo entendamos. Un PCR negativo no te asegura 100% que no tengas coronavirus. Sí, Julia, mira, y de hecho te quería contar, ahora ingresé a comisaría virtual y al final sale permiso para ir al extranjero. Y tú te metes con tu clave única y vas llenando los datos y dices, bueno, aquí tienes que juntar los documentos que respalden porque estás viajando al extranjero por las causales que habías tú comentado, Julia. Y finalmente te dice que hay que hacerlo 72 horas antes del viaje y que en un periodo de 48 horas la Secretaría de Prevención del Delito lo va a revisar. Ahí está. Entonces finalmente es un trámite que se hace en línea. Entonces finalmente, o sea, ¿quién está tomando la decisión? Este sí, este no. Ya, ahí tenemos. Pero por lo menos me estás dando una autoridad pública. Tenemos a la Secretaría de Prevención del Delito. Tenemos a la Catherine Martorella ahí, ¿o no? Sí, sí. Ya, entonces la Catherine, ¿hay alguien que trabaja con ella que está dando el visto bueno a estos permisos chantas? Quiero, o sea, ojalá algún colegio, creo que el colegio médico o algún colegio se podría preocupar de buscar la responsabilidad de estos funcionarios públicos, los cuales en definitiva dicen, no, es que me están mintiendo. No hay mucha gente que está mintiendo, hay mucha gente que está presentando lo que quiere y que tú le estás dando el visto bueno a tonta y a loca, sin verificar nada. Oye, es importante ver si uno apunta cualquier documento que pasa. Exacto. Hacerle la pillada, porque tal vez lo están autorizando por bloque nada más, le adjuntan una cuenta de la luz, por ejemplo, a ver si te dicen, bueno, ya, ahí está su permiso para viajar. Te apuesto que no llegaría hasta el permiso tal vez de vuelta. ¿Sabes cuántas personas viajaron desde el aeropuerto de Santiago solo en mayo? 33.000. Toma. No hay ninguna posibilidad de que un funcionario pueda procesar la revisión de... Es imposible. Es automático, entonces, manda cualquier cuestión a la junta y te mandan el permiso de vuelta como el permiso de comisión. Una vez más, es de la buena voluntad de Claudito Rojas, que no mienta, de la buena voluntad de Claudito Rojas, que no mienta, de la persona, que la persona no abuse del sistema. Entonces, paremos con las excepciones porque vemos que somos buenos para saltarnos la fila en muchos, muchos, muchos casos. Vamos a seguir conversando de esto. También vamos a conversar con nuestros invitados de la noche en que Bellavista se olvidó del COVID. Las imágenes que el día viernes se difundieron a través de redes sociales de lo vivido, mientras en la noche del día viernes en que jugaba Chile, la gente entró a los bares, acababa la... Estaba en todo un fase 2 y que los bares dijeron, vamos a cerrar. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Por qué Bellavista se colmó de gente? Se lo vamos a contar todo. Y además, ya lleva una hora de retraso el trabajo. Ya estamos de regreso. Oye, Eduardo, a lo mejor tú no lo sabes, pero el agitreo de la diadera nos tiene en constante movimiento y son nuestros pies los que más sufren al final del día. ¿No sientes los tuyos resecos, maltratados, ajados? Tremendamente resecos y maltratados. Lo sé, pero también sé, exactamente, pero también sé que Antena 3 Directo nos tiene una excelente ayuda. Pedivac, el removedor de piel reseca y durezas con aspiración integrada para mantener nuestros pies suaves y sanos. Es que Pedivac es gentil con las manos y también con los pies. Es ideal para quitar callosidades y resequedades, quiero decir, generadas por el trabajo pesado o el gimnasio. Y es útil para mujeres y también para hombres. Puedes adquirir el tuyo llamando al 223-27-1818 y recibirás dos cabezales de fricción, un cepillo de limpieza y un cable de carga, porque mira, Pedivac es recargable. Y además es fácil de usar y ergonómico. Tú presionas el botón de encendido y automáticamente va a empezar a girar limando y succionando las partículas de piel muerta de tus pies o de tus manos. Maravillosos. Llama y solicita a Pedivac al 223-27-1818. Pedivac es otro producto exclusivo de Antena 3 Directo. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook a 3D Chile y en Instagram a 3D.cl y los puedes visitar en sus tiendas a lo largo de todo nuestro país. Antena 3 Directo, gente que responde. Antena 3 Directo, gente que responde. Hola Chile, participa ingresando a www.holamillones.cl y gana 200 mil pesos. Recuerda, participa durante nuestro programa ingresando con nuestro código QR o en www.holamillones.cl Y hoy, al final de Hola Chile, podrás ganar 200 mil pesos. Queremos agradecer a la doctora Janet Vega por su tiempo, como siempre, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctora. No la escuchamos, doctora. Ahí sí. Digo que muchas gracias y que gusto de verlo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, doctora. Seguir cuidándonos. Definitivamente esa es la consigna. Que tenga una muy buena semana. Y nosotros tomamos contacto de inmediato con Pablo Yutrich porque hay una noticia de último minuto. Se suspende la reunión de los constituyentes. ¿Qué pasó, Pablo? Sí. Julita, sí, en este momento estamos con Daniel Estingo, que acaban de salir. Están saliendo todos los constituyentes. Se suspende la primera sesión de trabajo acá en el ex congreso. Daniel, si nos puedes contar un poco qué pasó, noticia de último minuto. Es muy simple. En el primiciclo no podemos estar todos. Porque hay temas sanitarios que nos dijeron, incluso los médicos que estaban adentro, la señora enfermera que estaba adentro, acá, nos dijo, no podemos estar acá. Bueno, nos sabíamos todos, pero gracias a Dios teníamos profesionales que nos dijeron, esto no está habilitado. Estamos en mesas, o sea, otras salas para funcionar con un aforo permitido. No estaban las salas habilitadas, ni con micrófonos, ni con video, ni con nada. El gobierno sabe hace cuántos meses que esto iba a hacer. Seis meses. Bueno, el gobierno hace seis meses y ¿qué hizo? No hizo nada. Una vez más el gobierno hizo las cosas con los pies, se disparó los pies, porque no le interesa que esto funcione. Entonces, una vez más el gobierno, en vez de tener habilitado todo para que llegáramos a trabajar, hoy día vamos a instalar hasta las tres de la tarde. Le dijo a la mesa, a la mesa llegamos, no está habilitado. Después nos dijeron a las cinco y media. Bueno, esperamos que a las diez de la mañana, mañana esté habilitado un gobierno ineficiente de tomo y lomo. Daniel, ¿esto es una mala señal para la ciudadanía? Bueno, es propio del gobierno, no es propio de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. La mesa hace lo que puede, pero es impresentable que un gobierno que sabe hace meses que íbamos a tener una presionación acá, no tenga habilitadas las salas. Daniel, si nos puede repetir un poco, había entonces problemas técnicos, no funcionaban los micrófonos, porque la verdad parece pa'l chiste. Parece pa'l chiste. Muy bien, tú lo dijiste. Nos fuimos a una mesa, fuimos a una sala y no había micrófonos para escucharnos en el plenario. No había televisores, no había nada. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? Nosotros íbamos a gritar, nos escuchan en la otra sala. Es absurdo, es tonto. El gobierno no se hace cargo. El gobierno, en vez de tener habilitado, no hizo nada. Daniel, muchísimas gracias. Muchachos, sí, mira, acá estamos, escuchando acá a Daniel Stingo. Nos vamos a mover porque están todas las reacciones acá. Están saliendo todos los constituyentes de acá del ex Congreso. Y vamos a buscar en masa reacciones porque están hablando todos. Se están todos descargando, la verdad. Acá yo veo a muchos constituyentes. Vamos a tratar de hablar con Fernando Andra. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Fernando, estamos en vivo para Hola Chile de la Red. Si nos puedes comentar un poco qué pasó, qué ocurrió. No, lo que pasó hoy día fue una situación bien, la verdad, inesperada. Es que llegamos y no estaba habilitado el sistema para poder tener una reunión que fuera en salas separadas. Por razones de aforo. Que evidentemente eso implica que no puede ser la sesión completa de los 155 en la sala de plenarios de la Cámara de Diputados, que es la más grande, por razones de aforo. Entonces lo que eso exigía era que hubiera algunas personas que estuvieran sesionando ahí y otras que estuvieran sesionando en otras salas. Y eso exigía, por supuesto, sistemas de audio y de video para que las personas que sesionaron en otras salas vieran lo que estaba pasando en la principal, etc. Y nada de eso estaba preparado. Yo no sé si el gobierno sabía que hoy día iba a ser el segundo día de trabajo de la Convención Constitucional. Parece que se entraron ayer. Me parece insólito que con todo lo que el gobierno ha estado diciendo, que ha estado preparando, trabajando, etc. Lleguemos al segundo día y no haya ni siquiera micrófonos habilitados de una sala a otra en condiciones que se sabía que el aforo tenía ciertas exigencias. Entonces, que el país está sufriendo una pandemia de COVID y que entonces iba a ser necesario sesionar en salas separadas. Pero entonces hubo una hora y media de retraso porque esto iba a comenzar a las 3 de la tarde. Ya se suspendió esto, ya se dio a conocer hace pocos minutos. En esta hora y media, ¿qué trataron de hacer? ¿De arreglar los micrófonos, el computador, apretar botones? ¿Cuál era un poco lo que trataron de hacer? Bueno, primero nos ubicamos en la sala, constatamos que los sistemas de audio y video no funcionaban y después se discutió la cuestión y se llegó a la solución de que las condiciones solamente que se tiene que suspender la sesión de hoy. Y realizar la mañana a las 10 de la mañana, han entendido que esos sistemas de audio y video tendrán que establecerse ahora. Fernando, muchísimas gracias. Sí, es sorprendente muchachos, un poco las razones, los argumentos que nos entregan acá los constituyentes. Vamos a tratar de hablar acá. Yo veo a Arturo Zúñiga. Sí. Veo también acá a Jorge Varadit. Arturo. ¡Buenucha! Arturo, hola, buenas tardes. Mira, acá está Arturo Zúñiga, lo vamos a escuchar. Si no se puede hacer de forma presencial, creo que tenemos que dar todo lo posible y hacerlo de forma telemática, tal como lo hacen los senadores, los diputados, y poner a trabajarnos de una vez por todas en escribir una nueva propuesta de constitución. Arturo, hola, ¿qué tal? Estamos para Hola Chile de la Red. Estuvimos hablando con Daniel Stingo, estuvimos hablando con Fernando Atria. Hablan de un gobierno ineficiente que no pudo preparar las condiciones necesarias para establecer la primera sesión de trabajo. ¿Hay ineficiencia por parte del gobierno? ¿Qué pasó? A ver, lo que pasó a nosotros nos llegó a una situación a las 3 de la tarde para poder sesionar, ya de parte de la mesa. En ese sentido, nosotros llegamos, incluso unos minutos antes, y en la medida que fueron llegando más personas, se fue cumpliendo el aforo permitido. Y la mesa, al constituirse una hora después, quiere someter a votación si cumplimos o no la normativa sanitaria. En ese sentido, obviamente, yo me opuse como ex subsecretario inmediatamente a que nosotros podamos estar por sobre la ley y no cumplir la norma sanitaria, y afortunadamente la mesa toma la decisión de suspender la sesión. Si la responsabilidad es de la mesa del gobierno, creo que es algo que no vale la pena. Acá, nuevamente, le fallamos a la gente y no nos ponemos a trabajar para mejorar nuestra constitución. ¿Tú señalas ahora que le fallamos a la gente? ¿Es una mala señal para la ciudadanía lo que acaba de pasar, lo que está viendo ahora en este momento? Pésima, es una pésima señal. A nosotros nos pagan 2 millones y medio de pesos mensuales. Y en ese sentido, que tu primer día de trabajo tú no trabajes, es una vergüenza. ¿Para mañana a las 10 de la mañana, no? 10 de la mañana y ojalá sea presencial o sea telemática, pero tenemos que ponernos a trabajar desde ya. Muchas gracias, Arturo. Sí, Edu Culita, bueno, ustedes todos escuchaban a Arturo Zúñiga, señalaba enfáticamente, es impresentable esto y es una pésima señal para la ciudadanía lo que está pasando en este momento. Vamos a tratar de seguir recorriendo y seguir conversando con los constituyentes que están saliendo en este momento acá del ex Congreso. Mientras tú buscas a más constituyentes, porque la verdad es que, claro, como dice Arturo Zúñiga, le fallamos a la gente. Hemos visto que esto ha comenzado con trastabillones, queda para mañana a las 10 de la mañana. Pero yo he escuchado hoy día a Lisa Loncón, que es la presidenta de la Convención Constitucional, decir que el gobierno lo que le había asegurado era que habían cuatro salones que estaban listos precisamente para cumplir con el aforo. Ella decía que no estaban por sobre la pandemia, que por lo mismo las condiciones se habían dado. O sea, a la presidenta de la Convención le contaron un cuento que no era real, definitivamente. Porque ella aparece hoy día, después de haberse reunido en la mañana, dando un discurso respecto a cómo se iban a manejar en este primer día de trabajo que lo que dice Daniel Stingo, lo que dice Fernando Atria, los constituyentes, no tenían ninguna realidad de lo que le contaron a la presidenta. Totalmente. Pablo, yo tenéis que estar con la constituyente Malucha Pinto. Pablo, adelante. Sí. Sí, muchachos, estoy acá con Malucha Pinto. Malucha, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta viene de cajón. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se suspendió esto? Se suspende por la ineficacia, falta de respeto del gobierno de Chile. ¿Cómo es posible que...? Este proceso viene hace mucho tiempo. Se suponía que aquí había un representante que estaba a cargo de todo. Bueno, los micrófonos no funcionan, los aforos no funcionan, las medidas sanitarias no funcionan. Nada funciona. Me parece una falta de respeto con el pueblo de Chile, además. No solo con nosotros, con la gente. Es como el circo Máximo Chambón. ¿Esto es un circo para ti, Malucha? Es un circo. O sea, lo que ha pasado con el gobierno es un circo. Me parece increíble. O sea, pienso que o hay una mala intención o la ineficiencia es absoluta realmente. Para que la gente que nos está viendo, los muchachos en el estudio, habían cuatro salones disponibles en un comienzo, ¿no? Pero no tienen micrófonos, no tienen pantallas, nada funciona. No sacan nada con tener cuatro salones, si es que no hay micrófonos, si la gente no se puede escuchar. Había la sala del plenario, tampoco funcionaban las pantallas. ¿Y el distanciamiento, medidas sanitarias? ¡Cero! Imagínate que habían por lo menos 60 constituyentes en un segundo piso, en unas tribunas, donde no podían sentarse, donde tenían que hablar a viva voz, a grito. ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos? Y por otro lado, venía una comisión de los familiares de presos políticos, porque hoy día se iba a tratar ese tema, que también han quedado, o sea, una falta de respeto por donde tú lo mías. De hecho, hay mucha gente, Malucha, bueno, lo que tú nos estás contando, hay mucha gente alrededor del ex Congreso que estaba muy pendiente de lo que podía pasar hoy día con ustedes, con el trabajo de ustedes. Es increíble, de verdad, o sea, es indignante. Yo creo que el señor Encina no está a la altura de ese cargo, de todas maneras, porque ha cometido error tras error, falta de respeto tras falta de respeto, pero además aquí hay un gobierno realmente ineficiente. ¿Cuál es el llamado, Malucha, al gobierno, a la autoridad, para que esto se pueda, no sé, buscar una solución, poder mañana sancionar, que ustedes empiecen a trabajar, que es lo que quiere la gente? Primero, necesitamos tener medidas reales, sanitarias, de partida. Segundo, que funcione técnicamente todo. Yo ya no sé si de verdad vamos a llegar mañana a las 9 de la mañana y vamos a poder sesionar. Están recién llegando unas cámaras, hoy. Hoy día, ahora. Sí, yo voy entrando como unas cámaras ahora. Pablo, ¿le puedes preguntar a Malucha respecto al rol o las explicaciones que ha dado el secretario Encina? Sí, muchachos. Si le dio el punto de explicación. Malucha, te vamos a instalar acá algún sono, un sono para que en el estudio te van a preguntar. Están las Julitas y Eduardo de la Iglesia. Estamos instalando el sono, muchachos. Gracias, Pablo. Un segundito para que podamos poder conversar acá con Malucha. Gracias, Malucha, por hablar con nosotros. Lamento profundamente que en la primera sesión haya pasado eso. Bueno, Pablo, transmitele tú si es que el secretario Encina se ha manifestado, ha dicho algo, ha dado alguna explicación de por qué no estaban listas las condiciones para que ellos pudieran empezar a trabajar hoy día. Sí, no, no escucha nada, Malucha. Yo le repito la pregunta. ¿El secretario Encina se ha manifestado ahora en el último minuto? ¿Ha dado algún tipo de respuesta? No, nada, realmente, nada, absolutamente nada. Yo personalmente creo que el señor Encina debería renunciar. Y deberían poner a alguien que estuviera capacitado como para enfrentar la situación y enfrentar la organización de esto. Estamos en edificios públicos. Malucha, mira, mientras te pone el retorno, comunicarle a usted, muchachos, y a la gente en sus casas, es que hoy día en la mañana se reunió precisamente Lisa Loncón, con Jaime Baza, con la Secretaría General de la Presidencia para coordinar. Hoy día en la mañana se reunieron para coordinar y para trazar un poco lo que iba, lo que va a suceder en el corto, mediano plazo. Pero ahora nos encontramos con este bochorno. Sí, de verdad que es un bochorno, un bochorno frente al pueblo de Chile, además, porque me parece una falta de respeto sin nombre, de verdad. Malucha, te van a preguntar del estudio. Sí, Pablo, no sé si Malucha me escucha bien, pero yo coincido con ella, esto es una afrenta a la democracia, me parece una falta de respeto a la voluntad de la gente que ha elegido un camino democrático dentro de la norma legal para escribir una nueva constitución. Ellos son los 155 chilenos y chilenas que iban a redactar nuestra carta magna. Hoy día comenzaban a trabajar y no tenían cómo comunicarse. A ver, el señor Encina, Francisco Encina, que es el enlace con las Express, que es la entidad que debe facilitarles toda la logística, comunicaciones, producción, todo lo que se requiere para que esto funcione, hizo descargos el día 29 de junio a través de Twitter, señalando que efectivamente, claro, estará muy complejo, que se había hecho un montón de esfuerzos para traer gente de distintos lugares, con distintas realidades, con lugares de difícil acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es difícil, sí, es un desafío que no se había hecho antes, sí, pero Chile tiene que estar a la altura del gobierno, Chile tiene que estar a la altura de la Convención Constitucional. Entonces, te pregunto, Malucha, ¿tú crees que de aquí a mañana... Se cortó, parece. Pablo, pregúntale tú, ¿tú crees que de aquí a mañana el gobierno de Chile va a estar a la altura del desafío y de entregarle las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo que los chilenos les han encomendado? Sí. Malucha, Eduardo de la Iglesia te pregunta del estudio, ¿tú crees que mañana con la mano en el corazón van a estar las condiciones necesarias, mañana en la mañana, estamos hablando a las 9, 10 de la mañana, van a estar las condiciones necesarias para poder... Aquí tendría que estar, no sé, el personal, las personas que se necesiten realmente para solucionar el tema y que tengan las medidas sanitarias que corresponden, en fin. Qué rabia. Bueno, hay que esperar y ojalá que mañana puedan estar las condiciones necesarias. Pero también yo encuentro que de verdad, o sea, ustedes como prensa deberían exigirle al gobierno una explicación, no sé. ¿No puede ser esto? No puede ser, nosotros acá había mucha prensa, acá, y estábamos esperando que se podría haber realizado esto. Uno, uno, esto temprano... No, no es posible, realizar una sesión requiere condiciones, sobre todo ahora que uno no se puede juntar todos juntos en una sala. Claro. Imagínate, había gente parada en las tribunas, gritando a viva voz sus opiniones. No, por favor. Malucha, muchísimas gracias. Gracias, Malucha. Muchísimas gracias a Malucha Pinto por conversar con nosotros. Ahora yo estoy acá con Jorge Varadit. Hace algunos minutos estabas dando un punto de prensa, te noté bastante molesto, enojado. ¿Qué ocurrió? La verdad que esto es un bochorno, directamente, ¿no? Todo esto es una vergüenza de un gobierno que no solo ha respondido mal al COVID, no solo ha respondido mal a los problemas económicos de las personas, sino que además ha respondido mal a la cita más importante, la cita histórica más importante de los últimos 200 años. Era muy simple, había que tener cuatro salas habilitadas para separarnos por aforo COVID y tenían que esas salas estar con micrófonos conectados, tener computadores conectados, tener cámaras y pantallas conectadas, y no están. Es muy simple, he visto a vecinos, compañeros constituyentes de derecha, mintiendo, derechamente. ¿Por qué? Porque están diciendo que es un problema de aforo de una mala decisión de la mesa. Aquí se necesitaban cuatro salas para por aforo separarnos y no estaban habilitadas técnicamente. Eso es grave porque esto se sabía ayer, antes de ayer, hace dos meses, hace seis meses, se sabía que íbamos a necesitar sesionar separados, que hoy día no hayan estado unas miserables condiciones técnicas de un gobierno plenipotenciario que levanta una piedra y saca 80 técnicos capaces de hacer esto. Tres amigos míos son capaces de habilitar tres, cuatro salas con estas características y que no esté, y que frustre una sesión, técnicamente la primera sesión, donde íbamos a decir cosas muy importantes. Allá afuera hay parientes de presos políticos esperando que sus familiares vuelvan a sus hogares. Y esto queda frustrado porque unos técnicos y una persona encargada que gana siete millones de pesos no pudo conectar cuatro salas. Jorge, tú señalas que constituyentes de derecha están mintiendo, han mentido de la razón por la cual esto se suspendió. Yo lo vi, vi a un diputado, un rubiecito alto, de los cuatro o cinco que hay, que diciendo que esto era responsabilidad de la mesa porque habían reunido en solo... ¿Es que era Arturo Suerio? Creo que sí, uno de esos rubiecitos blancos. El que era culpa de la mesa por haber reunido en el hemiciclo a toda la convención, entonces tuvimos que suspenderla por aforo. Eso es falso. La suspensión se produjo porque no están las condiciones técnicas para distribuir a esa gente en las cuatro salas que siempre se supo. Porque es una mala señal para la ciudadanía, ¿no? Es una nueva mala señal de un gobierno que ha sido incapaz de controlar nada, ni el COVID, ni el desastre económico, ni nada. Y ahora tampoco una convención que es fundamental para... Hay millones de chilenos con las esperanzas puestas en este proceso. Y malas decisiones y la ineptitud de este gobierno los echa por tierra. Porque Eduardo y Julián te están escuchando, ¿sí, Edu? Sí, estamos muy atentos escuchándolo. No sé si le podemos poner retorno a Jorge, pero si no, tú le puedes traspasar nuestra inquietud. ¿Se abren ellos a la posibilidad...? ¿Me está escuchando? Sí. Sí, Edu. Un abrazo. Gracias, Jorge, por conversar con la Chile. ¿Se abren ustedes a la posibilidad de sesionar telemáticamente un grupo? Veo ante la ineficacia de poder conectar cuatro salas, que una cosa que coincidimos es bien impresentable. Nosotros estamos dispuestos a sesionar de la manera como nos pidan, arriba de un cerro, en un cauce, donde quieran. Pero que si dicen que va a ser en cuatro salas, habilitadas técnicamente, que sea mínimo así. Yo no tengo problema en que nos juntemos los 155 en el Estadio Nacional con nuestros laptops. Me da lo mismo. Pero, por favor... Porque estén las condiciones. Pero si llegamos allá y no tienen las llaves de los candados, es ridículo, ¿no? Esto es una ineptitud tremenda. Jorge, y ahí me gustaría preguntarte, porque yo he escuchado en un punto de prensa a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Mancón, que había sostenido una reunión hoy día con la Sexpress, y hablaba de que estaba en estas cuatro salas, que estaba todo para respetar el aforo. ¿Tú crees que a ella no se le entregó la versión o la información real con la cual ustedes se toparon cuando ya llegaron a sesionar? O sea, dos más dos es cuatro. Yo creo que tú te respondes, ¿no? Si la doctora Elisa Mancón dice una cosa y algo que le aseguró el gobierno y era otra, alguien le mintió. Eso es sencillo. Claro. Y ella, me imagino que debe haber quedado bastante molesta con esta situación. Bueno, estábamos todos muy incómodos. Ella mantuvo la calma, intentó contener a unos constituyentes, a los constituyentes que estábamos bastante ofuscados por la situación, y lo hizo perfecto. Jaime también. Ellos no tienen la responsabilidad de nada. Aquí hay detrás un gobierno inepto, que es incapaz de asegurar nada en este país, ni siquiera que cuatro salas funcionen con un streaming sencillo. Es que a mí lo que me llama la atención es que Francisco Encina, los días antes de lo que sucedió este domingo 4 de julio, decía que no podían hacerse los rituales, no podían hacerse una serie de situaciones por el tema del aforo, que estábamos en pandemia. Y tan claro tenía lo que iba a hacer ayer con el tema del aforo, y no lo tenía con lo que iba a suceder hoy día, porque era el primer día de trabajo. Entonces, una cosa que uno dice, ¿pero cómo? Mira, ellos tienen claro lo que quieren tener claro. Claro, piensa tú que se quería suspender una ceremonia religiosa por aforo COVID, y dos semanas antes le habían permitido a una mujer portadora de COVID Delta ingresar al país por una cuestión humanitaria, que fíjate tú que era una ceremonia religiosa. Y ellos le salvaron, o sea, fueron una despedida a un funeral. Esa es una ceremonia religiosa y se le permitió por razones humanitarias, y aquí no se le iba a permitir a una machi ingresar con un asesor y a una pueblocoya hacer una ceremonia pequeña, que no le afectaba a nadie. Entonces, lo que nosotros vemos es simplemente falta de voluntad, nada más. Este proceso no le interesa al gobierno, este proceso no le interesa ni le conviene al sector que él defiende, y eso es todo. Es un gobierno que está a contrapelo de la convención constitucional. Ah, ya que le interese, Jorge, hay una imagen para el resto de los chilenos y hay una imagen internacional que lamentablemente se queda empañada con estos tropiezos constantes en el fondo. Sí, mira, yo creo que este gobierno lo único que quiere es desesperadamente terminar su mandato, ya no pueden barrarlas más. Entonces, deben decir, una más nos da lo mismo. Esto ya es un gobierno que se está... Esto es un cadáver que se está corrompiendo frente a los ojos de todo el mundo. Esto es una demostración más. Yo quisiera hacer una reflexión, Sia, porque yo dificulto que un gobierno en la humanidad tenga la oportunidad y el privilegio de terminar su mandato con una misión tan relevante y trascendente como esta. Y por lo tanto, que en seis meses se hayan preocupado de alajar con lujos el Palacio Pereira, de contratar una asesoría de la OCDE para que le digan a los convencionales lo que tienen que hacer en esas materias, de contratar un señor a cargo con su respectivo staff a 7,5 millones de pesos, de ser incapaces de resolver un traslado adecuado para los convencionales, de no manejar políticamente la ceremonia de ayer con el criterio básico para saber qué hacer frente a demandas relacionadas con el himno nacional, frente a demandas como el sistema de seguridad que se iba a implementar, que claramente fue o resultó ser de provocación. Entonces aquí hay desproligida, descriterio, y yo creo que una alta cuota también de desprece por los constituyentes. Yo creo que fue muy difícil ayer para un número importante, como dice despectivamente Jorge de Rubiecito, pero efectivamente pasaron por delante todos los fantasmas de la derecha. Pasó un convencional a patapelar, pasó una convencional con pelo verde, pasaron convencionales con atuendos indígenas, que además dicen hoy día fueron formales. Se dijo hoy día la Elisa Loncón fue formal. No, ella estuvo formal ayer con su atuendo. Hoy día ella estaba normal. Entonces un desconocimiento, una ignorancia. Yo creo que también un desprecio y una falta de capacidad de establecer un diálogo con otro que es distinto. De verdad, yo creo que el señor Osa Santa Cruz, porque esos son sus apellidos, Osa Santa Cruz, en cuyo ministerio hay 203 asesores, que le cuestan al país más que la convención constitucional completa. Y habla además de que todavía no se instala la convención y ya estamos hablando de asesores, como si fuera un grupo de centro de alumnos que se juntan a debatir sobre dinámicas colectivas. Es realmente inaceptable. Nosotros, Jorge Varadita, estamos haciendo el esfuerzo por transmitir esta desprolijidad, este desatino político. Y en este programa estamos súper abiertos a... Quiero seguir debatiendo con ustedes. Quiero la opinión de Jorge Varadita y también, por supuesto, ver lo que está sucediendo. Pero llegó el momento de ir con la redacción. Muy buenas tardes, son las cinco en punto y volvemos con más actualizaciones respecto a lo que está pasando en la primera sesión de la convención constitucional que tiene lugar en el ex Congreso Nacional. La primera sesión de la convención tuvo que ser suspendida, esto debido a problemas técnicos y operativos. La mayoría de las y los constituyentes lanzaron sus críticas al secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, quien tiene a su cargo garantizar el buen funcionamiento operativo de la convención y por el cual recibe un sueldo casi tres veces el de los cargos electos. Falta de pantallas, salas para sesionar e incluso problemas básicos como el incumplimiento de las normativas sanitarias fue lo que marcó esta jornada. Cabe preguntarse, la pregunta que cae de cajones si esta falla más bien tiene que ver con una inoperancia por parte del gobierno o tiene que ver con una deliberación por parte del gobierno al no contar con las mínimas condiciones para que la convención pudiera sesionar. Cabe destacar que el único rol que juega el gobierno es asegurar el funcionamiento técnico y ha sido justamente eso lo que ha fallado. Lo lamentable es que por parte de los convencionales oficialistas se quiso acusar a la mesa directiva, se quiso responsabilizar a la mesa directiva cuando justamente recae en el ejecutivo, esta responsabilidad recae en el ejecutivo porque ellos están a cargo hasta que se releve esa responsabilidad a la mesa administrativa. Me gustaría destacar y recordemos que también esta tarde la convención lo que buscaba y lo que va a buscar durante esta semana es posicionarse como un actor político porque su origen es a propósito de una crisis social que todavía no se ha superado. Ahí están las preguntas de si se lograrán poner de acuerdo para poder instalar una declaración a propósito de los presos de la revuelta. Por parte de la derecha hay algunos que no quieren que no se vote nada ni que se diga nada. Por otra parte, por la izquierda están presionando para poder instalarse como un actor político. Hoy día que es el más representativo de la sociedad chilena. Para esto volvemos con más información. Vamos de nuevo con Hola Chile y nos encontramos en la redacción en una hora más. La redacción. Seguimos haciendo La Chile, ahí teníamos en la redacción. Vamos a reencontrarnos con ellos a las 6 de la tarde. Quiero despedir a Francisco Álvarez, el ex-eremia de salud de la región de Valparaíso que nos ha estado esperando ahí. La pauta nos llevó a otros temas. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Eduardo. Saludos, Julia, y a todo el panel. Que estén muy bien. Gracias, Francisco, que estén muy bien. Y hablando de Francisco, saludamos de inmediato a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco Vidal? Buenas tardes. Ahí está. ¿Aló? ¿Con qué lado? Hola, Julia. Hola, Eduardo. Hola, Francisco. ¿Qué le pareció la noticia de último minuto, Francisco, de que se suspende finalmente la primera sesión? No, no escucha bien, parece. ¿Aló, aló? ¿Un, dos, tres? No, se escucha perfecto. Ah, ya. Denle nomás. ¿Te escucho bien? Ya. Una picantería, me voy a decir. Una picantería. Una picantería. ¿Solucionable? ¿Una picantería solucionable? Claro, pero fíjate... Bueno, como todas las picanterías se solucionan, pero con otras... Pero les quiero decir lo siguiente, ¿eh? Yo creo que lo... Para nuestros televidentes, ¿eh? Todo esto va a pasar y se va a olvidar. Lo relevante es lo que ocurrió ayer. Y a mí me viene la ponteña de ser profe de historia. Y lo que ocurrió ayer no había ocurrido en Chile desde hace 211 años. 211 años. Nunca se había redactado una Constitución por 155 personas elegidas por nosotros. Nunca. La Constitución es más larga, la de 1833, que duró 90 años. La redactaron 7 personas, hombres, designados por el Poder Ejecutivo. La de 1925, la redactaron 15, 15 personas. Todos hombres, designados por el presidente Arturo Alessandri. La Constitución del 80, la hicieron entre 7 y 9, porque hubo cambio. Entre 7 y 9 personas, designadas por Pinochet. Mira lo que tenemos ahora. Sí, el punto, Francisco, ¿cuándo van a poder empezar a trabajar? Porque finalmente todo esto empaña un poco el proceso. Uno dice, bueno, ¿hace cuánto tiempo sabían que tenían que tener habilitar las cuatro salas? Porque 155 personas por pandemia no pueden reunirse en un lugar cerrado. Era como todo tan lógico. Entonces, ¿para qué empañar el primer día? No tiene explicación alguna, pues, Julia. Lo que sucede es que esto es, como lo digo, lo digo un buen chileno de cantería. Mira, hay un presupuesto, esto se sabía hace más de un año. ¿Cuántas veces leí las entrevistas al señor Encina, creo que se llamaba? Sí, Francisco. Diciendo que estaba todo perfecto. Y mira con lo que nos encontramos. Lo que quiero yo es como cambiar el eje. Sí, vamos a cambiar el eje, pero te propongo algo, Francisco, porque está hablando ahora la constituyente Beatriz Sánchez. Vamos a escucharla y volvemos a continuar. Mi gran amiga Beatriz Sánchez. Muy bien. Entonces, nos llama la atención que esto no estuviese habilitado. Nos llama la atención que íbamos a empezar a sesionar y que tuviésemos estos problemas. ¿Es que hay que dar días para que empiecen a trabajar mañana a las 10 de la mañana de nuevo? Porque aquí hay, como tú dices, un tema técnico que no debe ser tan rápido de resolver. Mira, se citó a sesión. Nosotros, y nosotros, de hecho, tú nos ves a todos acá, lo único que queremos es sesionar. Queremos empezar ya a ponernos de acuerdo. Teníamos una tabla hoy día. Entonces, vamos a venir mañana con toda la intención de que esto esté, ojalá, listo. De a ti. Y eso es lo que queremos. Entonces, por eso es lo que queremos es mañana a las 10 llegar a sesionar. Y esperamos que mañana sí pueda estar todo habilitado para que empecemos a sesionar. Esa es la idea. Pero acá lo que quiero dejar muy claro es que a mí me parece que es muy irresponsable y es una negligencia por parte del gobierno no haber tenido todas las condiciones claras para que la constituyente, que es un poder nuevo, que es una institucionalidad nueva, que es algo que surge, que sabíamos que iba a pasar, no tuviera todo listo para poder funcionar. Estamos en vivo para la red. Francisco Vidal está en el programa y ha catalogado esto como una picantería. ¿Usted cómo cataloga lo que acaba de ocurrir? Pucha, es una negligencia y a mí me llama la atención también declaraciones que ha hecho el mismo ministro de la Secpress, que es justamente la coordinación con la constituyente, señalando que hoy día íbamos a resolver ciertos aspectos que ellos dicen que estaríamos inmiscuyéndonos con otros poderes del Estado. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás también con estas demoras? Y a mí eso nos llama la atención y creo que tenemos que dejar claro que esta es una asamblea constituyente, es un poder constituyente. Hay que hacerle el espacio. Aquí hay un poder con una presidenta recién electa, con un vicepresidente y tienen que poder tener todas las facultades para impulsar y decir con fuerza, aquí empezamos a sesionar y que esté todo... ¿Podría haber algo más que negligencia? Tú dices, ¿podría haber una intencionalidad de retrasar el trabajo de la convención? O sea, perdón, pero las fechas estaban claras hace mucho tiempo. La pandemia la conocemos. Entonces, mi pregunta es, ¿es negligencia esto? ¿Qué más? O sea, esta es una obstaculación del trabajo y a mí eso me preocupa mucho. Esto me preocupa mucho. ¿Quién es el responsable de esto, Beatriz? ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, para mí el enlace que hay desde el gobierno para facilitar todo este trabajo es el ministro secretario general de la presidencia. Ese es el enlace y para mí ahí está la responsabilidad. La convención pudo haber tomado la decisión, por ejemplo, de sesionar de manera telemática y así partir su trabajo. ¿Ustedes no van a hacer eso o van a esperar a que acá esté habilitado para poder sesionar? A ver, nosotros de hecho planteamos eso en algún momento como pregunta a propósito de muchos constituyentes que son de regiones. Y ellos preguntaron y ellas preguntaron si se quedaban toda la semana o si se devolvían el lunes o martes a sus propias regiones y funcionar de manera telemática. Y se les aseguró que se podían quedar toda la semana porque iba a estar todo habilitado para poder funcionar toda esta semana. De hecho, ayer se cerró y quiero recordarlo porque fue una sesión tan bonita de Sierra Ayer donde afinamos no solamente que hoy día la sesión partida a las 3, sino que mañana íbamos a sesionar, íbamos a sesionar martes, miércoles y jueves de 10 a 5 de la tarde. O sea, toda la semana teníamos programado y de hecho hoy día contabla incluso qué es lo que se iba a resolver. Entonces, bueno, esto frustra. ¿Pero si se puede sesionar de manera telemática o no? Bueno, no sabemos. Hoy día técnicamente no estaban dispuestas las salas, yo no sé. Hoy día si telemáticamente está todo también habilitado como para poder sesionar, para serte bien honesta. En el Palacio Pereira sí, ¿ves? ¿Les consta que en el Palacio Pereira sí están dadas las condiciones? Porque si acá ha habido problemas... No lo sé, no lo sé porque lo que entiendo es que para las sesiones está habilitado este espacio que es el ex Congreso. Pablo Jutronich recogiendo impresiones de los constituyentes que estaban tremendamente molestos ante lo que ha ocurrido. La verdad es que es bien difícil de entender. Primero, bueno, de entender no es tan complejo porque finalmente no se pudieron comunicar entre ellos. O sea, un salón no está comunicado con el otro, no pueden sesionar. Pero ¿qué hay detrás? Es lo que cuesta dilucidar. Esta mañana Elisa Longcón, la presidenta de la Convención Constitucional, se reunió. Junto además a Jaime Baza, el vicepresidente, con la Secretaría General de la Presidencia para afinar detalles para la primera sesión de la convención. Posteó una foto en Twitter de esta reunión. ¿Qué le dijeron en esa reunión? Que iba a haber cuatro o cinco salones dispuestos para el tema. No estaban. Cuando había que trabajar, no estaban. O sea, estaban los salones, pero no estaban los plenarios. No estaban las comunicaciones dadas para que pudieran trabajar. O sea, claro, es que se caen con tenerlos sentados en lugares distintos y no pueden comunicarse entre ellos. Pero, Julita, Eduardo, yo los quiero invitar a aprovechar que está Pancho Vidal con nosotros. Porque como él dice esto, mañana va a ser una anécdota. Probablemente lo resuelvan porque además es impresentable, no se sostiene para la propia imagen del gobierno mantener esto. Y yo preferiría abocarme a analizar cómo ayer se derrumbaron dos grandes fantasmas y que nos permiten proyectar esto con más optimismo. El primero es el de la violencia, una situación súper compleja que atemorizó a muchos respecto a la posibilidad de que se instalara la Constitución. La convención producto de situaciones de violencia en el exterior y finalmente se demostró por primera vez y gracias a la mediación de la convención constitucional que los violentistas pueden ser aislados y que fuerzas especiales es ineficiente y si se van la situación se calma, se tranquiliza y la convención se pudo restablecer. El segundo fantasma es el tema de la soberanía que se ha instalado a propósito de esta solicitud de pedirle, pedirle, quiero subrayar la palabra, al Congreso que adopte y que acelere un proyecto de ley que ya está en trámite. Y digo fantasma porque el vicepresidente de la convención constitucional, Jaime Baza, aclaró, la convención está llamada a ser la Constitución. Esto es una solicitud política que le hacemos al Congreso para que tramite algo que según la presidenta de la convención tiene que ver con el desarrollo de la democracia. Para los convencionales es importante tener un clima de trabajo en que no haya presos de la revuelta porque los hay y muchos. Y aquí tengo una lista por lo menos ocho absueltos después de haber estado más de un año preso. Entonces, plantear esto como un atentado que va a desbordar la institucionalidad porque el constituyente está invadiendo las atribuciones del constituido es otro fantasma que hay que despejar. Y yo creo que en eso Francisco Díaz también nos puede ayudar un poco a comentar de qué se trata esto. ¿Cuánto viola las atribuciones un poder respecto del otro? A ver, yo creo que... ¿Me escuchan? Sí. Ya. Yo creo que yo me desdramatizaría, fíjate, porque en todas las semanas, en el Parlamento, no sé si toda la semana, pero varias veces, los parlamentarios presentan proyectos de acuerdo. Y el proyecto de acuerdo es una manifestación de intención que se vota. Pero es eso, un proyecto de acuerdo que se le manda al Ejecutivo, en el caso del Parlamento. Que no es vinculante. Que exactamente lo que está haciendo la convención con respecto a los denominados presos políticos es un debate, una votación. Y de esa votación, lo más probable es que la mayoría esté por pedirle al gobierno que agilice el trámite que está en el Senado para la amnistía a los presos del estallido social. Ni más, ni menos. Entonces, ¿cuál es el drama? No lo puedo entender. Ojo, ojo. Pero, don Francisco, buenas tardes. Una consulta. ¿Y respecto a la posibilidad de que no se efectuara una sesión o que se obstaculizaran las sesiones de la constituyente en base a no tener una respuesta clara y concreta por parte del gobierno? Bueno. ¿No creo que le parece que es un poquito más que simplemente un acuerdo o que sería tal vez una indicación o tal vez una idea que está presentando la constituyente respecto de algún tema? No, no, no. Es que entendamos, ¿no? Este grupo de chilenos elegidos por nosotros va a trabajar un año. Entonces, si alguien se pone con la tontera de boicotear, estamos en otro plano, ¿no? Bueno, de partida estamos en un plano de colocarnos fuera de la ley. Porque la ley y la constitución determinó la existencia de esta asamblea constituyente con todo lo que ustedes ya saben. Yo creo que lo que ha habido hoy día, lo que estamos viendo, es negligencia, ¿no? No hay más alternativas. Y yo creo que si a alguien se le ocurre en la moneda que por las decisiones que tome la convención constituyente le vamos a hacer la vida imposible... Bueno, todo es posible, ¿no? Pero yo creo que eso es completamente fuera de la realidad. Aquí hay que dejar trabajar a la convención, tanto en las disposiciones propias que la reforma constitucional le otorgó, como en señales políticas. Hoy y el pasado mañana, los convencionales de la derecha, los 37, podrían decir hoy que le piden al gobierno un proyecto de amnistía para los presos de Punta Peuco. Y expresaría la voluntad de los 37 constituyentes de la derecha. Y punto. No tiene ningún efecto práctico. Entonces, el efecto se daría en la medida de que eventualmente se obstaculice el funcionamiento de la convención constituyente en virtud de la obtención de alguna finalidad. Claudio, es que si estamos en ese, ya sencillamente... A ver, a ver, a ver... ¿Y qué hacemos si llega a ocurrir eso? Hagamos ficción y si llega a ocurrir eso. No, no, ahí está... ¿Qué haría usted? No, ahí estamos. Ahí estamos entonces con los instrumentos propios del sistema democrático. O sea, si se demostrara que algún alguien del gobierno, ¿y para qué decir un ministro? Está obstaculizando... No, 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 me entendió... ...lo que la propia ley... No, no, me entendió, don Francisco. Si estamos en otro tema, le estoy preguntando a usted si eventualmente... ...que los constituyentes se organizaran y dijeran... ...nosotros no vamos a sesionar o no vamos a trabajar o no vamos a avanzar... ...mientras no tengamos una respuesta clara y concreta del gobierno... ...respecto al proyecto de indulto a los presos derivados de la revuelta. Bueno, ahí lo que estaría equivocado serían los constituyentes. ¿Y qué haría usted? No, lo que hay que hacer es que los constituyentes, y no me cae la menor duda que lo piensan... ...tienen una tarea inédita en la historia de Chile, como lo mencioné. Sí, absolutamente. Le pregunto, quería usted, si se ocurre esa situación. De hecho. Bueno, les tendría que decir a los constituyentes que están en eso que están equivocados o no. Ya, y aparte de manifestárselo, si ellos les dicen... ...bien, perfecto, pero tú como gobierno pronuncie te respecto a lo que estamos diciendo. ¿Pero por qué planteas eso, Claudia? Pero estoy haciendo ficción con don Francisco, estoy conversando con don Francisco. Lo que pasa es que a veces esa postura de ficción, mucha gente la toma como si fuese una realidad. Si en verdad la constituyente estuviese exigiendo eso para hacer su trabajo, cosa que es así. Pero espérate un poquito, Eduardo, Eduardo, mira, escúchame, para responderle a Claudia. Si una fracción de los constituyentes exige para funcionar cosas que no están en la reforma constitucional aprobado, los que se colocan fuera de la norma es esa fracción de los constituyentes. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que se han establecido varios fantasmas, por eso yo insisto en la palabra, porque nos asustan tergiversando ciertas cuestiones. Yo entiendo la pregunta de Claudio porque efectivamente se planteó en el Mercurio que una vocería del pueblo, se llamaba el referente, había exigido como condición para sesionar que liberaran a los presos. Eso no es verdad. La declaración, cuando uno la lee, no dice en ninguna parte eso. Dice, exigimos, como dicen tantas organizaciones sociales, levantando reivindicaciones, exigimos que se liberen a los presos de la ley. Nunca vincularon eso a que se constituya la convención y de hecho la convención está constituida. Y esas personas siguen demandando que se libere a los presos de la revuelta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tergiversación porque hay muchos intereses aquí condicionados para que esto no funcione bien. Y hay que despejar esos intereses porque esto tiene que funcionar bien por el bien de todo el país. Entonces despejemos esas cosas. Respecto de las atribuciones que tiene la convención constitucional, están normadas, están marcadas, tienen que sesionar por dos tercios algunas materias, por mayoría simple o otras, como la elección de la directiva ayer. Y mientras sesionan, ¿tienen la facultad de ser opinante respecto a los otros poderes del Estado? Como cualquier ciudadano, Claudio, yo puedo opinar lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, y lo puede hacer un convencional, y lo puede hacer un parlamentario, y lo puede hacer un ministro. Pero si es una solicitud, aquí hay gente que dialoga, que conversa, mandar un papel, diciéndole al Congreso, oiga, por favor, acelera este proyecto porque me parece importante, es una conversación, es un diálogo. Nadie le está poniendo una pistola encima a nadie. Nadie está poniendo una condición ni un acto de coacción a nadie. Esto es una conversación que además se va a tener que dar mucho, porque vamos a tener que convivir durante un año con un poder constituido y con un poder constituyente. Y tienen que conversar. Oye, vamos a seguir con este debate y con este diálogo, pero parece que a Francisco Vial lo están llamando a tomar el tecito. Así que, Pancho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero está en corto. No, si quería opinar. ¿Y qué quiere? Está bueno el tema, dice Francisco. Bueno, pero es que tengo que ir a una pausa, se queda, porque si no, no hay problema. Yo me quedo hasta que tú te vayas. ¡Eso! ¡Muy bien, eso! Toma, ahí te limpia. Entonces, no te despido, te quedas entonces. Y les quiero contar que vamos a seguir reporteando lo que está pasando en el ex Congreso Nacional acá en Santiago con los constituyentes. Oye, Julia, 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 Julia. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que también démonos un tiempito para la peor noticia del día. La peor. La muerte, te apuesto. Ya. Ah. Aumentó la pobreza y la desigualdad en Chile. Con eso vamos a volver, Francisco, querido. Y también te quiero decir que vamos a volver con un contacto con el abogado de Miguel Ángel Aguilera, el alcalde. Comenzó la gran liquidación Falabella. 30% de descuento en vestuario mujer, hombre y niños. Las mejores marcas. Además, aprovecha despacho gratis por compra sobre 19.990 pesos en tu app Falabella. Yo creo que esta es una de las noticias del año. Todos sabemos que llega HBO Max a Chile, pero lo mejor es que podrás acceder a todo su contenido gracias a VTR. Si tienen televisión digital VTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con el contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, pero mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR y tendrán acceso directo a HBO Max. Si eres VTR, ya tienes HBO Max. Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Chile. Hola Chile, participa ingresando a www.holamillones.cl y gana 200.000 pesos. Recuerda, participa durante nuestro programa ingresando con nuestro código QR o en www.holamillones.cl Y hoy, al final de Hola Chile, podrás ganar 200.000 pesos. Tu sonrisa lo dice todo. Con una linda sonrisa sobran las palabras. Donde más saben de implantes dentales y odontología general, en Clínicas Inplanet cuentan con el más moderno laboratorio propio que garantiza un control de calidad en cada trabajo y además aporta los tiempos de entrega en cada tratamiento. No olvides tu permiso temporal si tu comuna está en cuarentena, si estás en alguna continuidad de tratamiento, si tienes una urgencia dental u otras consultas. Llama al 22-759-0909 y Agenda Tuora. Están en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacuras, Providencia, San Miguel, Maipú y ya también están en Puerto Montt. Visítalos en www.implanet.cl Clínicas Inplanet, líderes en implantes dentales. Gracias por estar con nosotros en Hola Chile. Gracias, Juli, querida. Bueno, el ojo judicial esta mañana estaba puesto en torno a la comuna de San Ramón. Nueve y media de la mañana comenzaba la formalización del alcalde electo, pero que debe ser ratificado en una nueva elección este domingo, Miguel Ángel Aguilera. Sin embargo, oh sorpresa, apareció un certificado médico. ¿Por qué? Porque el alcalde de Aguilera tiene COVID según ese certificado. Claudio Rojas, te escucho, qué sensación te deja esta situación bastante particular porque era como el último recurso. Vamos a estar conversando hoy día, ¿saben con quién? Con el abogado del alcalde de Aguilera para que nos explique un poco más respecto de esta situación. ¿Habías visto algo como esto? Sí, bueno, la verdad es que sí se presenta en el sistema judicial que muchas veces cuando los imputados no pueden comparecer o no quieren comparecer aparecen los certificados médicos respectivos, donde un facultativo del área, ya sea un neurólogo, cardiólogo, siendo certificado, explicando desde un punto de vista científico, médico, que la persona no puede, antiguamente, antes COVID, no podía ir al tribunal porque, por ejemplo, tenía que hacer un reposo o algún problema y eventualmente, hoy en día, días COVID, que no se puede conectar porque eventualmente está con un malcapaz o está con alguna situación que le complica, por ejemplo, respirar, tiene que tener un respirador y por lo tanto no puede conectarse. Con esos justificativos, básicamente, siempre se reagendan las audiencias. Ahora vamos a entrar al caso concreto de hoy día. Hoy día estábamos todo el mundo esperando a esta audiencia y la audiencia no partía, no partía, no partía. ¿Por qué? Porque supuestamente no se presentaba el alcalde, el imputado, para ser formalizado. Y en un momento el abogado dice, no, es que no se va a presentar porque su señoría tenemos, ¿cómo se llama el correspondiente? O justificativo médico para poder acreditar la inexistencia del imputado, del formalizado. Y por qué sería, básicamente, las razones de que él se había infectado con COVID y que, por lo tanto, estaría padeciendo los síntomas propios de la enfermedad y que no estaría en condiciones médicas, según su doctor, para poder enfrentar la presente audiencia. La primera duda que nos saltó a todos los abogados es, bueno, si está con COVID, eventualmente no tiene por qué ir presencialmente al tribunal ni estar con su abogado. O sea, muchas audiencias ya se hacen a partir de Zoom. Se podría haber conectado directamente en su hogar. La magistrada, bueno, el Ministerio Público, puso en duda la veracidad del documento, puso en duda la veracidad de la justificación presentada por parte de la defensa y, eventualmente, la jueza en la resolución dice, yo no tengo elementos de prueba para poder saber si esa justificación médica es verdadera o no. Primero que nada, o sea, me imagino que lo que está diciendo este doctor es verdadero. Por otro lado, el Ministerio Público podrá investigar si este certificado es verdadero o falso y podrá perseguir la responsabilidad penal de quien corresponda. Pero a buenas y a primeras, yo como jueza, debo resolver lo que se me está presentando y haciendo fe del certificado que tengo acá, tengo que reagendar. Ahora bien, vamos como abogado del demonio. ¿Qué es lo que estoy pensando eventualmente? Primero, Aguilar, hace unos días atrás, todos sabemos que presentó un recurso de inaplicabilidad. Un recurso que, la verdad, no tiene mucho contenido, pero que sí va a producir un efecto concreto, que es que si es conocido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal puede decretar, mientras se tramita la inaplicabilidad, la suspensión del proceso penal. Nuevamente, atrasar. Atrasar. Y tú te preguntas, ¿para qué? Y si yo fuera el abogado de Aguilar, que seguramente no nos va a contar, pero lo que podríamos obtener es que yo movería toda la maquinaria electoral que tuviese a mi disposición para volver a ser electo o para que estas mesas ratifiquen mi elección. O sea, para que los formalicen después de 11 de julio y 10 de fecha cuando se va precisamente a hacer la votación nuevamente en esas 65 mesas de la comuna. Está con nosotros Carlos Gutiérrez. Gracias, Carlos, por estar acá. Hola, Carlos. Y también lo prometido es deuda. Estamos en contacto con el abogado Mauricio Decap, que es miembro de la defensa de Miguel Ángel Aguilera. Abogado, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por conversar con nosotros en la Chile, abogado. Y si primero nos podría aclarar qué pasó hoy día, por qué su representado no llegó a la formalización. Mire, lo que pasó fue algo que, como el abogado que me precedió en la palabra comentaba, esto es relativamente frecuente cuando hay una persona que está citada para comparecer formalmente al tribunal y que no puede hacerlo porque tiene un problema de salud. Y, claro, las desconfianzas que se presentan de inmediato en este caso es básicamente por la mala prensa que ha tenido el alcalde Aguilera. Es debido a esto que se ha movido durante varios años en relación a esta supuesta existencia de un narco alcalde que sería el mayor de los demonios que tendríamos en la política chilena enraizada en un municipio. Entonces, él está usando una serie de artimañas para eludir la acción de la justicia. La verdad es que no es para nada algo de... Ya, pero abogado, mire, vamos por parte. Mire, vamos por parte. El alcalde está con COVID. ¿Cómo se encuentra él de salud, me refiero? Mire, en primer lugar quiero clarificar. No es que ya se haya declarado por un médico que el alcalde tiene COVID. ¿Cómo? Él se hizo la PCR. Ya. Por lo tanto, está en el periodo en donde todavía tiene que esperar el resultado. ¿Cuándo se hizo la PCR? El SPCR, hasta donde yo estoy informado, eso fue el día de ayer. ¿Y ayer estaba con síntomas? ¿O fue contacto estrecho? Estaba con síntomas. Él estaba con una bronquitis obstructiva, estaba con una tos seca, estaba con síntomas que lo llevaron a tomar esta determinación. Pero además de, además de aquello, porque se ha dicho aquí y se dijo en la audiencia, el tema es que hoy día las comparecencias son por vía remota. Estamos plenamente de acuerdo. El punto es que en una audiencia de formalización a una persona, yo requiero que esa persona esté en plenitud de condiciones para entender qué es lo que está ocurriendo, qué se le está comunicando formalmente. ¿Y el estado bronquial o tal vez de malestar del resfriado le impide al imputado entender la comunicación que está afectando el Ministerio Público? Eso es lo que estaba intentando explicar. Cuando usted me interrumpe, efectivamente yo lo que intentaba señalar es que al margen de aquello, al margen de estos problemas derivados de la posible enfermedad vinculada a la pandemia que pueda tener el alcalde, él ya a mitad de mes se había estado en la clínica alemana realizando una serie de exámenes a propósito de una magnitud de diversas enfermedades, algunas de las cuales son de carácter psicológico. A ver, alcalde, perdón, me gustaría comprender bien el cuadro del alcalde Aguilera porque tú nos dices que no tiene COVID confirmado a través de un PCR pero que tiene síntomas de COVID. ¿Cuál es la condición real hoy día del alcalde Aguilera? ¿Está en compromiso su conciencia o su capacidad de comprender lo que un tribunal pueda decirle? Mire, el informe médico emitido el día de ayer por un profesional de la salud dice en concreto, el paciente presenta sintomatología respiratoria leve en la presente semana, razón por la cual se realiza una consulta médica el 2 de julio, luego de lo cual sospecho clínicamente una bronquitis al parecer viral razón por la cual indico batería de exámenes e indicaciones tanto farmacológicas como no farmacológicas radiografía de tórax, hemograma, PCR, filmarray, panel viral vuelve a controlar al paciente el 4 de julio ayer nuevamente se mantiene sintomático por lo cual se le indicó mantener reposo en domicilio en seguimiento se profundiza un síndrome ansioso severo con crisis de pánico en tratamiento el cual genera una inmunodepresión importante el cual sumado a sus numerosas patologías de base presentan riesgos de empeoramiento disculpe la especialidad de ese doctor porque me está dando un cuadro clínico de un especialista de las vías aéreas me está dando un psiquiatra me está hablando ¿qué doctor lo vio? mire el el esta última déjeme buscar donde tengo el el documento esta última atención de urgencia fue emitida por el doctor Rodrigo Telgin Morales ¿especialidad? ¿y su especialidad sería? ¿por qué ansiólogo? ignoro si hay alguna especialidad que él tenga no aparece en el informe pero quería esa referencia ¿quién emite el certificado? ¿de qué institución? le acabo de señalar que es un doctor que emite ese certificado ¿en qué hospital o clínica trabaja? atención de urgencia edificio médico San Martín servicio de urgencia eso es lo que me aparece a mí en los antecedentes es que es curioso que lo haya atendido en urgencia el día 2 después del día 4 el mismo doctor porque generalmente cuando uno llega a urgencia van rotando los doctores yo tengo una duda también abogado perdón en el sentido de que si el alcalde lamentablemente está con toda esta sintomatología y usted ha mencionado que a mediados del mes pasado también ya está con un tratamiento psicológico y vimos de acuerdo al diagnóstico que usted nos leyó también que tiene crisis de pánico y otros problemas que le afectan obviamente a su capacidad de comprender ¿el alcalde estaría capacitado para ejercer su cargo de alcalde? mire yo en materias políticas propiamente tales no me voy a inmiscuir no es mi tarea no es mi responsabilidad de manera que no me parece pertinente que yo entre pronunciarme sobre ese tipo de cuestiones yo lo único que sí le puedo decir es que ya a mitad de mes efectivamente en la clínica alemana se emitió un certificado en donde se habló de que el alcalde Aguilera es portador de diabetes melitus tipo 2 hipertensión arterial esencial lipidemia rinitis alérgica apnea obstructiva del sueño y crisis de pánico eso fue emitido el día 15 de julio por el doctor Mauricio Toro entonces no estamos hablando de una cuestión que se haya presentado recién ayer esto ya viene produciéndose hace un tiempo y está por lo tanto en este minuto efectivamente agudizado producto muy probablemente por toda la situación que está viviendo el alcalde Aguilera ¿dónde está el alcalde Aguilera hoy día? ¿está internado? porque con el cuadro que usted nos describe no sé si es algo como para que esté simplemente reposando en su casa ¿dónde está? él fue diagnosticado para que hiciera reposo domiciliario total ya de manera que está en este momento en reposo domiciliario total ¿con algún tipo de prescripción médica de cuidado médico particular? ¿alguna enfermera algún doctor de cabecera ahí? mire yo la información que tengo es de que él está medicado clonazepam una serie de otros medicamentos que dicen relación con estas afecciones de las que le menciono y que está con control telefónico permanente por el médico que lo atendió perfecto abogado mire hoy día conversamos en tribunales con Gustavo Toro el exconcejal de la comuna de San Ramón y también es el otro candidato a esta elección que va a ser finalmente o se va a repetir en estas 65 mesas el próximo 11 de julio lo quiero invitar a ver las declaraciones de él y seguimos conversando señalar que es lamentable lo hecho ocurrido el día de hoy es lamentable cuando la gente es cobarde principalmente cuando huye de la justicia es lamentable que personajes como Miguel Aguilera que se jacta de tener una vida intachable de tener una conducta política honrosa hoy día no es capaz de enfrentar a los tribunales de justicia e inventa cosas que dañan no tan solo a la ciudadanía y la institucionalidad sino daña principalmente a los vecinos que buscamos la verdad y la justicia llama la atención los hechos que ocurrieron antes de esta audiencia Miguel Aguilera el día viernes se va a la clínica alemana para que lo examinen sin embargo parece que no quedó muy contento con el resultado porque termina el día domingo en uno de los centros de urgencia de la comuna de San Ramón en la población La Bandera donde se le toma una muestra de PCR sin resultado aún sin resultado aún se le emite una licencia que le permite ausentarse de esta audiencia hoy día hoy día solamente fue una derrota a la justicia pero sabemos que en definitiva va a triunfar la verdad cuando uno estudia la carpeta investigativa y tiene los antecedentes de las declaraciones no tan solo de funcionarios sino del círculo cercano de Miguel Aguilera con tanto detalle no cabe duda de las mismas declaraciones que su campaña política al menos del año 2012 fue financiada con dinero del narcotráfico y en eso no nos perdemos Miguel Aguilera tiene vínculos con los narcotraficantes se contrataron en la municipalidad de San Ramón acá San Ramón en la municipalidad se abrió la puerta a la narcopolítica San Ramón no es una narco comuna pero sí es la puerta a la narco comuna a la narcopolítica donde Miguel Aguilera es el principal responsable sentimos que lo más probable es que los antecedentes de salud no son reales que aquí hay una manipulación y una vez que tengamos la mayor cantidad de antecedentes lo vamos a hacer llegar al tribunal y vamos a solicitar que se pueda acelerar también esta audiencia de formalización que requerimos urgente que se vea bueno el candidato Gustavo Toro abogado no solo pone en duda los antecedentes y este certificado médico por el cual hoy día su representado no asistió a la audiencia de formalización sino que además lo trata de cobarde que huye de la justicia y pone en contexto que el día viernes él habría asistido a la clínica alemana parece que no quedó conforme con el diagnóstico y el día domingo ayer fue a este centro de urgencia de la comuna que él preside en donde le dan licencia por cuatro días sin todavía saber el resultado de la PSR ¿qué le parece la declaración abogado? mire partiendo en primer lugar de lo que usted misma recuerda de lo que dice el candidato Toro yo la verdad que lamento este tipo de afirmaciones inexactas que se realizan por estas personas él dice que el día viernes fue a la clínica alemana eso es falso nunca nadie habló de que el candidato Aguilera la alcalde Aguilera hubiese ido el día viernes a la clínica alemana dijimos y expusimos en la audiencia los certificados que se emitieron con fecha 15 de junio eso es es que también cabe la duda abogado y me puede aclarar usted una cosa porque si él vive en la comuna de la reina él no vive en San Ramón hace mucho tiempo que dejó de vivir la Florida vive en la comuna de la reina ¿por qué ayer va a tomarse el PCR y va al centro de urgencia de la comuna de San Ramón y no al más cercano de la comuna de la reina que es lo más lógico o a la clínica alemana que era la clínica donde él se trataba mire sobre ese ese tipo de de temas de por qué no hizo esto por qué no hizo otro no, si es por lógica no sé quién para responder por el alcalde Aguilera si usted tiene al alcalde Aguilera pregúntaselo a él si colega lo que pasa lo que pasa es que cuando usted a decir por qué va aquí y por qué nos va a otro cuando usted asume la representación por ejemplo disculpe pero me parece que es necesario referir de que este tipo de insultos que hace una persona por televisión como esta persona es cobarde eso se denomina y usted lo sabe eso se denomina injuria hay allí se está profiriendo una afirmación que va en descrédito de una determinada persona y se hace con meras especulaciones pero abogado le puedo poner algo en contexto perdóneme pero a mí no me parece tan grave que lo trate cobarde me parece más grave que dice que la campaña del 2012 la financió con plata en narcotráfico o sea si pongamos la cosa en contexto o sea que lo trate de cobarde bueno puede ser un adquirido calificativo feliz pero que te diga que o sea te financiaste una campaña en 2012 con plata en narcotráfico me parece que es bastante más grave muchas gracias por sus precisiones precisamente para allá quería ir parte él con esta afirmación de que es cobarde y luego introduce la mezcla que ha sido la manera en que se ha ensuciado la vida de la alcalde Aguilera con su presunta participación en la narcopolítica se ha hablado de que la alcalde Aguilera ha introducido en el país la narcopolítica se ha hablado de estos vínculos del alcalde con el narco todas esas afirmaciones por cierto son también afirmaciones injuriosas o dependiendo de la precisión y determinación que se pudiera hacer a las conductas que se imputan que la verdad que son bastante genéricas por lo tanto debieran también caer dentro de las injurias así es como se ha querellado el alcalde Aguilera en contra de don Gustavo Toro por otro tipo de afirmaciones del mismo calibre lo que pasa es que me gustaría hacer una precisión Julia le preguntaba algunos detalles de cómo han ocurrido las cosas y esos detalles son importantes porque aquí no hablamos de cualquier imputado hablamos de un imputado que tiene características especiales que es un alcalde de una comuna al cual se le atribuyen delitos gravísimos por lo tanto en teoría aquí no solamente estamos hablando respecto de un imputado al cual hay que justificar algo judicialmente sino que acá hay una beta política hay una fase también comunicacional hay varias áreas que tienen que cuadrar y eventualmente a la gente en su casa hay muchas cosas que en esto no cuadran por ejemplo el hecho de que vaya algún consultorio puntual a pedir un certificado que el certificado hable desde ama bronquio crisis de pánico es extraño ese es el problema que hay acá que la idea es que en este tipo de casos cuando usted asume la reposería o la representación del imputado comunicacionalmente también tiene que haber un hilo conductor que permita entenderlo cuando usted dice ah que no sé no entiendo la gente dice pero aquí está todo oscuro no hay claridad y eso es lo que esperamos de usted que usted nos aclare las cosas exacto porque si no cruzó todo Santiago cuando la clínica alemana le quedaba mucho más cerca y era la clínica que lo trataba o algún Cefam de la comuna de la reina que es donde vive porque cruza hacia la zona sur hacia donde él es alcalde actualmente todavía a un Cefam a una urgencia mire la la primera cosa que yo debo señalar es que lo que se está haciendo es poner en duda lo que firma un facultativo médico no es que se esté poniendo en duda que el alcalde Aguilera no haya concurrido hoy día a una audiencia judicial se está poniendo en duda lo que un facultativo médico ha firmado no sólo estamos preguntando por qué decide cruzar todo Santiago para un servicio de urgencia que es una cosa de lógica abogado esta segunda cuestión me refería primero a lo que el colega había planteado la segunda cuestión a la que usted refiere desde luego si a mí me preguntan una cosa de esa naturaleza yo lo más probable que debo decir es que es muy es muy posible de prever que el alcalde Aguilera haya recurrido a este tipo de instancias médicas porque son las que él más conoce las que están más al acceso de él pero si la semana anterior se atendió la alemana pues en urgencia no va a atravesar todo Santiago si está en urgencia si es una emergencia uno va al centro de atención médica más cercano da lo mismo la comuna eso es lo que llama la atención si él se atiende en el servicio de urgencia es porque está en urgencia y eso significa que puede haber ido a cualquier centro de atención en la reina en Ñuñoa en Macul en San Bernardo perdón en la Cisterna San Miguel pero llega a San Ramón entonces imagínense le conté cinco comunas que él tuvo que atravesar por una supuesta urgencia a mí sabe y quería plantearlo no sé a lo mejor usted abogado porque lo ha visto por supuesto a mí me preocupa la gente de San Ramón ellos tienen que ir a votar hay una elección que próximamente vienen y ellos tienen que elegir un alcalde la pregunta es súper directa en base al diagnóstico que usted me está dando me indicó que el alcalde está con problemas de crisis de pánico y unos problemas psiquiátricos usted cree que él está en condiciones de ser alcalde porque él debe liderar a muchísima gente en su comuna está en facultades para hacerlo pero por supuesto pero la pregunta es porque no pudo enfrentarse dentro de un tribunal en ningún momento hemos hablado de problemas psiquiátricos en ningún momento hemos hablado de problemas psiquiátricos la crisis de pánico es un problema psiquiátrico mental hemos hablado de no pues las crisis de pánico son un cuadro psiquiátrico en cualquier caso usted está echando a hacer suposiciones como si no, no estoy suponiendo estoy hablando no estoy suponiendo estoy hablando con bases científicas el clonazepam que usted dijo que le habían diagnosticado eso es para un tratamiento psiquiátrico y lo debe diagnosticar un médico no un psicólogo los psiquiatras son médicos entonces esa es la pregunta están capacidades mentales para si no puede enfrentarse un tribunal que es un juez porque estamos solamente en un proceso de formalización será capaz de enfrentarse a mucha gente en caso de emergencia si hay el mismo la crisis del COVID va a estar en capacidades para que él no le dé una crisis de pánico delante de 100 200 mil personas que tiene que atender en su comuna esa es la pregunta a mí me preocupa la gente de la comuna por cierto el punto es que usted debe tener claro y para toda la gente le decimos lo mismo que una cosa es lo que sucede hoy 5 de julio y otra cosa es lo que sucede en una semana más lo que pasa es que la crisis de pánico ojo la crisis de pánico no se quitan en una semana es un tratamiento bastante extenso pueden durar meses esa es la pregunta yo lo veo del punto de vista y otro elemento porque hoy en día él es alcalde o sea él hoy en día según el mismo línea argumentativa que usted tiene él hoy en día estaría impedido para ejercer las funciones según los certificados médicos que usted está presentando en estos días claro pero si está con licencia entonces en este día él está con licencia y su cuadro usted dice que va a evolucionar favorablemente en base a qué a toda la esperanza que uno tiene en relación a cualquier persona obviamente yo no podría esperar que su evolución fuera negativa y creo que nadie en su sano juicio podría estar deseando que su evolución fuera negativa de verdad no si nadie le va a hacer el mal a nadie ahora hay otra cosa que creo que también es necesario precisar ¿cuál? es parte de la base de que el alcalde se habría movilizado ayer desde la reina hasta San Ramón para los efectos de atenderse en San Ramón ¿no es así? no nadie se ha cuestionado la posibilidad de que el alcalde haya estado aunque hubiese sido efectivo a propósito de lo que está ocurriendo y lo que va que haya estado ahí y haya aprovechado que haya estado allí y que allí se haya empeorado y que allí haya ido abogado perdón se estaba concierto en la calle compartiendo el virus queda muy poco segundo usted usted su abogado evidentemente nos puede decir que el alcalde Aguilera es la reencarnación del padre Hurtado Gustavo Toro que es su adversario político puede decir que es que es Belsebú en la tierra pero la verdad la va a decir la justicia ahora no le parece que a la luz de los hechos cuando hemos visto distintos tipos de recursos para que esto se cambie se adelante se atrase hemos visto documentos médicos que dicen no hoy día no están condiciones hemos visto que ha querido cambiar el juez todo parece ser que el alcalde Aguilera no quiere llegar a esta formalización al menos en lo que parece es que cuando usted dice que esto se está haciendo por la defensa se olvida de que la audiencia de formalización en sus orígenes estaba programada para septiembre y se adelantó porque el ministerio público lo pidió así a propósito de lo que ocurrió con otra persona con una persona distinta con una persona distinta del alcalde que no tiene nada que ver hoy en día con el alcalde perfecto respecto del alcalde el adelantamiento que se ha hecho no ha estado motivado en ningún momento por alguna razón que el propio alcalde haya dado nosotros nos estamos enfrentando a una situación concreta que no ha sido motivada por nosotros el abogado Mauricio Decap esta tarde conversando con nosotros en la Chile le agradecemos al alcalde abogado esta conversación con el programa en la casa la gente por supuesto sacará sus conclusiones y la justicia hará su trabajo finalmente gracias abogado que esté bien muchas gracias a todos ustedes yasna levín muchas gracias por habernos acompañado esta tarde gracias a ustedes siempre un gusto tenerte con nosotros el gusto para mí radio universidad de chile a continuación 102.5 nos vamos a la radio muy bien que estés bien yasna muchas gracias son las 5 con 59 perdón vamos a la redacción muy bien gracias muchísimas gracias Pablo nosotros seguimos nuestro programa continuamos efectivamente y usted nos puede seguir escribiendo al hashtag hola chile hola chile en la red con todas sus opiniones qué les pareció lo que nos contó el abogado de que es parte de la defensa de Miguel Ángel Aguilera respecto a por qué hoy día no se presentó Carlos Gutiérrez ay le creíste o le creíste hagamos un concurso levante la mano el que le cree eso eso levante la mano el que le cree mira yo soy súper neutro en mis opiniones en ese sentido ustedes saben que yo me baso en la evidencia científica evidentemente el abogado nos habló que tenía certificados médicos y cosas así si me pareció extraño puede ser obviamente la ley lo faculta a un médico un facultativo médico de entregar ese tipo de diagnóstico y obviamente si él lo estima conveniente está en todo su derecho el tema es qué pasa si no es real estaría obviamente el médico falsificando un instrumento como una licencia médica estaría utilizando enfermedades que mucha gente en el país sufre y y es es así y además si sumamos a eso que posiblemente tiene este famoso el 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 COVID y no fuese así yo lo mínimo que espero es que mañana se demoran cerca de 24 horas en tener el resultado que mañana el mismo abogado venga y nos diga aquí está el certificado de COVID efectivamente le dio positivo y ojalá que y si es así que el alcalde se recupere pero es importante considerar que si estaba como lo lo menciona el mismo abogado en una actividad posiblemente pública o ejerce su función de alcalde en la comuna estaba repartiendo el virus por todos lados porque según el mismo abogado desde mitades de junio está con problemas médicos entonces debería haber tenido una licencia médica desde esa fecha y no está repartiendo el virus que es lo que nadie quiere hacer imagínate andaba con todos estos síntomas supuestamente en terreno en San Ramón aprovechó de ir ahí al consultorio de la bandera no tiene ningún sentido es muy 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 llamativo el justificativo que se da me llama la atención que se posponga para tan adelante para después de la elección del domingo cuando el PCR se debiese saber hoy día o mañana más tardar si es que este era positivo o no siempre es por los tiempos de la formalización que tiene el tribunal en el fondo por eso se corre para fines de julio super cortito porque no le creo hecho objetivo uno si se atendía en clínica y se atendía por allá para que fue al hospital a buscar al doctor X porque no es un especialista en algo es el doctor X que no tiene ninguna especialidad médico general que es lo que obtiene el certificado un cuadro de diagnóstico de asma que es un cuadro que se ve que es falso ¿por qué? porque cuando un doctor te determina te permite un certificado médico para justificar la incumplencia de tribunales es por algo específico arritmia, problema cardíaco y un cardiólogo es un certificado específico este certificado tiene cara de falsa tiene cara de contra o sea ideológicamente por lo menos tiene carita bastante parece ser no lo sabe parece ser lo vamos a dejar en duda pero yo no creo de verdad no le creo debería el médico haber derivado a un especialista a un troncopulmonar a un psiquiatra ya ni me acuerdo que otras cosas tenía algo de diabetes porque tenía de todo todos los males tenía harto mal mira vamos a tomar contacto ahora con David Cabedo él también es candidato alcalde de la comuna de San Romón y queremos saber su opinión David respecto a lo que sucedió hoy día y la justificación por la cual el actual alcalde no llegó a la formalización buenas tardes Julia primero que todo me encuentro sin mascarilla porque estoy en un espacio abierto y público primero que todo creo que usted en el panel concuerdo plenamente con muchas de las cosas que han señalado logré escuchar algunos minutos al abogado de Aguilera yo no le digo alcalde porque resulta que todos terminamos nuestro cumplimos nuestro mandato el 28 de julio por lo tanto creo que aquí no es cierto se está tratando de generar una serie de subterfugios para tratar de que el señor Aguilera no fuera formalizado el día de hoy y yo me hago la siguiente consulta y que creo que muchos de ustedes también se las pueden hacer en la casa ¿cuál es el problema de enfrentar a la justicia del señor Aguilera? se ha desfilado por una serie de matinales en las últimas semanas tratando de convencernos de su inocencia de que él es una blanca paloma que yo como como ex concejal me ¿cómo se llama? coludí con periodistas con la Contraloría con los tribunales con la PDI con el Ministerio Público porque todo lo que nosotros hemos hecho que mi trabajo como concejal era fiscalizar y encontré una serie de irregularidades de actos de corrupción en que incluso uno de ellos sirvió para destituir al ex concejal Zapata el que se iba arrancando efectivamente para Canadá y que hoy día se ratificó la prisión preventiva del señor Zapata entonces en definitiva ¿cuál es el problema que tiene el señor Aguilera de enfrentar la justicia? si él según él es una blanca paloma es inocente de todo la verdad que parece ser que lo que lo que quiere es ganar tiempo constantemente llegar al día domingo que es cuando se va a repetir la elección si o si fuera de la cárcel porque aquí corre el riesgo de ser formalizado y ser enviado a prisión preventiva de inmediato ¿no? Exactamente de hecho hasta el día viernes o sábado el señor Aguilera andaba haciendo campaña ustedes lo pueden verificar incluso en sus redes sociales con banderas o con con un despliegue digamos en terreno y la verdad que nos sorprendió digamos que hoy día la defensa presentara todos estos antecedentes médicos que muchos de ellos incluso los tiene el común de los chilenos sumado a que hoy día las audiencias se pueden hacer vía zoom que tampoco significaba que el caballero se tuviera que trasladar al tribunal entonces la verdad que tener hipertensión tener diabetes sí son enfermedades complejas pero la verdad que bien controladas él ¿no es cierto? tiene los medios ¿no es cierto? para controlarse en una clínica con médicos particulares ¿verdad? y mantener todo eso controlado ¿verdad? me sorprendió por ejemplo ver en este mismo certificado crisis de pánico y resulta que hace dos días estaba con gente ¿no es cierto? andando en la calle entonces la verdad que como lo decía ahí el colega Claudio la verdad que no sé piensan que las personas somos mensas no sé la verdad que da para pensar hay una pregunta para Claudio Claudio ¿no pecó un poco de inocente el tribunal al permitir que se trasladara la formalización para más adelante en vez de decir vamos a suspender esto media hora despiértenme al alcalde Aguilera me lo traen igual por Zoom porque la formalización va a ser así ¿podría haberlo hecho el tribunal? ¿sabes qué? de verdad yo eché de menos mucho una resolución en ese sentido porque bueno juez de garantía ¿qué garantiza? los derechos del imputado frente al Estado y básicamente los jueces de garantía tienen como esta concepción de que ¿por qué voy a dudar? ¿qué creer? y yo digo sinceramente en este caso con los atentados a la democracia que se están imputando en este caso que son tan graves era una cosa de decirle pero ¿sabe qué? le doy miedo ahorita más que tome el teléfono se lo ponga acá y seguimos adelante con la audiencia porque simplemente necesitó la comunicación él simplemente tiene que decir ¿entendió los hechos que le comunicó el Ministerio Público? ¿sí o no? sí lo entendí ojo que han habido audiencias de control de detención o de formalización de cargos con imputados en los hospitales en la clínica con disparos y cosas sí pero lo que decía el abogado defensor que el alcalde de Aguilera no estaba en condiciones en estos momentos de poder entender por qué se le estaba es que nadie es tonto la gente no es tonta crisis de pánico que no va a poder entender está con una crisis hipertensión que no va a poder entender con la hipertensión o sea no hay nada que es de verdad más lejos lo que pasa es que la gente duda por qué el viernes pasado les contábamos que el alcalde de Aguilera primero intentó a través de su defensa cambiar el juez exacto después el viernes intentó en este requerimiento con el Tribunal Constitucional y como nada de esas cartas le fue resultando nosotros el viernes lo hablamos acá o sea era posible que hoy día no se presentara a partir de un certificado médico esto no es nuevo en política señores lo hemos visto en otros casos de otros políticos que cuando iban a ser formalizados terminaban con afecciones de salud en clínica pero esas terminaban en clínica hospitalizados por lo menos este gallo está en la casa con reposo domiciliario por el doctor Chapatín que extendió el certificado más extraño de la vida porque tenía todas las especialidades de la vida del doctor yo lo que sí creo y lo que me preocupa y aquí voy al tema de fondo si yo buscara como abogado de él un aplazamiento de esto todo dinero ya y que saca si 20 días más igual lo va a tener ya va a enfrentar las elecciones en libertad pero yo en estas elecciones me las jugaría sí o sí el 100% movería toda la batalla y toda la batería de elementos que tengo para obtener mi reelección eso quiere decir que yo voy a mover a toda la gente buena y mala que tengo en la comuna no sé si me están entendiendo eso ¿qué me da a decir? por favor preocúpense en San Ramón pónganle ojo a esa elección porque yo creo que ahora vamos a ver cosas inéditas que no hemos visto nunca porque hoy día para salvar a Aguilera van a intentar hacer la reelección ¿por qué? porque es lo que va a salir comunicacionalmente diciendo miren lo logré fui reelecto aunque ustedes me quisieron tirar abajo aunque ustedes me intentaron meter preso aquí está la voz del pueblo que dice que yo soy el alcalde elegido ¿quién lo que va a intentar hacer con eso? enfrentar el proceso comunicacional y judicial como un vencedor políticamente y por eso que él quería lo único que le pidió a su abogado fue déjenme en libertad hasta las elecciones ganamos las elecciones y ahí que venga lo que venga porque yo voy a ser casi un preso político aquí voy a ser una víctima política de la de no sé quién va a inventar ahora en ese sentido David me gustaría preguntarte Gustavo Toro en algún momento pidió que también es candidato a la alcaldía al igual que tú pidió algún tipo de organismo internacional de la prensa organismo de extranjeros que pudiesen estar presentes viendo que esta nueva elección de las 65 mesas en San Ramón se pudiera hacer de manera clara transparente y sin perjuicios ni cosas raras como habría sido lo anterior efectivamente Julia mira nosotros sostuvimos hace unos días atrás junto a también a un ex candidato a concejal Alexis Sánchez sostuvimos una reunión con personas de la OEA que están encargadas del departamento de asuntos electorales y la verdad que fue una reunión días antes de saber cuál era la fecha de la elección porque también ahí nosotros nos sorprendió mucho que la elección fuera en 10 días más pensamos en algún momento que la lógica indicaba hacerla en conjunto con las primarias presidenciales luego cuando se aproximaba el plazo pensamos que iba a ser posterior y nos sorprendió y nos cayó también como un balde de agua fría que fuera en 10 días más eso también nos llevó a como dices tú a pedir ayuda a organismos internacionales en este caso lo hicimos a la OEA se habló también un grupo de candidatos alcalde tomamos contacto con Chile Transparente por lo tanto va a existir algunas personas externas que van a oficiar como una especie de veedores el día de la elección junto con eso nosotros estamos tratando de cubrir todas las mesas con apoderados y con las instrucciones de tomar fotos hacer videos porque si hay irregularidades yo en lo personal voy a volver a solicitar la anulidad de la elección tal como lo hice la primera vez por lo tanto a lo menos nosotros estamos tomando cierto resguardo y también quiero hacer un llamado tal como lo decía Claudio de que acá tenemos que tratar de incentivar a los más de 20.000 vecinos y vecinas de la comuna que tienen la oportunidad de cambiar las cosas en San Ramón porque en definitiva yo creo que el 90% de los vecinos de San Ramón son personas honestas y trabajadoras y que no les gusta lo que está pasando en la municipalidad por lo tanto el llamado es a que el próximo domingo 11 de julio estas personas se informen quienes tienen que volver a votar hay un grado de desinformación y yo les pido por favor a ustedes como comunicadores como periodistas que también nos colaboren en esto ¿Quiénes deben votar? ¿Quiénes pueden votar el domingo? El domingo pueden votar las personas ¿no es cierto? que ya sufragaron en las 65 mesas que anuló el tribunal electoral esos son en los colegios Purcuyén Araucanía Sendero del Saber en la escuela Mate y dos mesas del liceo vía la cultura la mesa 104 y la mesa 107 son más de 20.000 vecinos que pueden volver a votar por eso la elección está abierta Si yo no fui a votar ¿puedo ir a votar este 11? Absolutamente puedes ir a votar Perfecto entonces los colegios que nombró el candidato Cabedo más las dos mesas de 103 104 y 105 Te la repito te la repito No hay problema Liceo Araucanía Liceo Purcuyén Sendero del Saber en la escuela Mate y en el Liceo vía la cultura mesa 104 y mesa 107 Perfecto Todos esos lugares son las 65 mesas Recién hoy día el CERVEL activó un enlace para consultar en qué mesa puede votar exclusivamente la gente de San Ramón Hay un problema ahí porque la gente de San Ramón usted cree que está conectada a internet preocupada de qué mesa se habilitó qué mesa no se habilitó esto tendría que comunicacionalmente haberse hecho por un diario comunal a ficha en las calles Es muy bueno que hoy día lo estemos hablando Es que ese es el tema tenía que haber sido mucho más estamos hablando de política democracia estamos hablando de la elección de un alcalde esto tiene que tener mucho más trabajo imagínate que este pobre está delictando los colegios en los cuales se han logrado las votaciones la gente en San Ramón no debe tener ni idea si su voto fue válido o no y eso es tremendo y eso es un atentado a la democracia es terrible lo que estamos escuchando votaron 9000 personas entiendo candidatos en esas mesas y hoy día es un universo de 20.000 los que podrían votar exacto más de 20.000 personas son 21.000 y fracción y votaron efectivamente alrededor de 8.000 a 9.000 personas en esas mesas perfecto vaya sin miedo vaya a votar tranquilo Chile Transparente va a estar ahí metido también y perdón puedo decir algo más que en definitiva no solamente la pega de la fiscalización de las irregularidades pasa por nosotros sino que los vecinos también que noten esto vocales de mesa que también prestaron su testimonio para anular las elecciones todos les hacemos el llamado de que video fotografía todo eso nos puede servir el día de mañana si se notan de muy buena forma las medidas que está tomando Cervel medidas de seguridad ustedes van a tener apoderados en los colegios donde la gente va a ir a votar la duda es o se lo quiero plantear directamente que pasa con el vecino que pasa con la gente que vive en la villa en la población que puede estar amenazada por los narcos a no salir de sus casas o puede estar amenazada de no salir o no los van a dejar llegar a los colegios ustedes ya han hablado con carabineros con la PDI o con el mismo ejército para que puedan prestar esa colaboración mayor cantidad de patrullajes cosas así que cualquier cosa rara que vean de inmediato lo puedan detectar efectivamente o sea aquí hemos tratado de hacer todo lo posible llegar a todas las instituciones que más podemos y en lo personal yo entiendo a los vecinos de la comuna a mí como concejal en estos cuatro años y medio me han dicho de todo en los consejos me han llevado a un narcotraficante al consejo para amedrentarme para amenazarme me imagino que es lo que viven a diario los vecinos con las balas locas los fuegos artificiales por lo tanto entiendo su temor pero sabe que estamos en un punto de inflexión en nuestra comuna creo que depende ya no pudo la justicia formalizar al señor Aguilera por fraude por corrupción y delitos muy graves ya en democracia y el cambio lo tenemos que hacer nosotros Pablo Jutonich ¿qué es lo que ha sucedido con la petición de los constituyentes del Partido Socialista? Sí Sí Julita continúan las reacciones de lo que pasó hace poco rato de hecho precisamente acá al interior del ex congreso una jornada tremendamente movida cuando salimos al aire justo estaban saliendo todos los constituyentes nos explicaron bueno los motivos las razones por las cuales se suspendió precisamente la primera sesión de trabajo continúan las reacciones continúa una polémica que la verdad ya está instalada la bancada los constituyentes del Partido Socialista como tú lo decías Juli están exigiendo la renuncia la salida del secretario general de la presidencia Juan José Osa también hizo la misma petición los constituyentes del Frente Amplio hace poco dieron un punto de prensa acá en este sector y también solicitaron exactamente lo mismo la renuncia del ministro Juan José Osa los motivos porque claro es esa cartera la que ha estado encargado durante los últimos meses de montar todo de preparar toda esta convención constitucional que comenzó el día de ayer y que hoy día era la primera sesión de trabajo acá muchachos y es importante decirlo hay más de 800 millones de pesos que estaban en juego hubo una remodelación acá nosotros la semana pasada salimos precisamente del hemiciclo mostrando las instalaciones mostrando lo que iba a ser toda esta preparación para el día de hoy pues bien no se pudo realizar los constituyentes han señalado que por problemas técnicos por problemas de cámara de micrófono del streaming la verdad que parecen problemas básicos uno escuchaba a los constituyentes cuando estuvimos con ellos conversando en vivo y la verdad que era difícil de creer un poco la razón en los motivos por los cuales se suspendió esta instancia el día de hoy así que claro esa es la noticia de último momento que están pidiendo la salida están pidiendo la renuncia del ministro Juan José Osa y en este momento muchachos es importante decirlo cuando ya son las seis y media de la tarde un poquito más tarde está reunido acá al interior del ex congreso la presidenta de la convención Elisa Loncón junto a Francisco Encina en compañía también de Jaime Baza van a entregar una declaración en los próximos minutos es importante eso para saber lo que pasó exactamente el día de hoy y también lo más importante qué va a pasar de acá en adelante qué va a pasar mañana porque claro los constituyentes nos señalaban que para mañana a las nueve diez de la mañana se va a dar inicio a esta sesión de trabajo pero siempre y cuando estén las condiciones necesarias claro uno piensa cómo va a cambiar cómo van a cambiar tanto estas condiciones de un día para otro literalmente entonces justamente hay bastante interrogantes bastantes dudas con respecto a esta situación los constituyentes también señalaban que las medidas sanitarias fueron bastante pobres para esta jornada nosotros en ese momento cuando salimos en vivo dijimos que se tienen que tomar las medidas correspondientes que algo iba a pasar eso era lo que uno se podía imaginar al parecer todo eso quedó igual y bueno lamentablemente están los resultados que se dieron durante esta jornada pero lo que yo les decía está reunida Elisa Aloncón junto a Jaime Vaz el vicepresidente de la convención están hablando están en un diálogo junto a Francisco Encina el secretario técnico para saber lo que va a pasar para saber lo que va a suceder el día de mañana nosotros vamos a estar acá mañana clavados acá a las nueve diez de la mañana para que se pueda dar ojalá inicio a esta sesión exacto lo importante es que ya mañana pueden comenzar a trabajar un día que se tiene que suspender el trabajo o las sesiones un día perdido recordemos que ellos tienen un plazo para terminar la constitución que es de nueve meses y se puede prolongar por tres meses más o sea lo que sería un año y el plazo empieza a correr desde que asume el plazo comenzó a correr desde ayer el tema de hecho de hecho los constituyentes señalaban después cuando nosotros estuvimos hablando con ellos ellos decían nosotros podemos sesionar en cualquier parte o sea telemáticamente algunos decían arriba de un cerro o sea pero ellos la disposición que ellos están demostrando es que quieren hacer la pega quieren empezar a trabajar pero claro con estas condiciones no se puede el tema es cómo se va a armar todo esto uno se puede dar cuenta de lo que nosotros pudimos reportear durante esta jornada que hay una desorganización tremendamente grande yo les decía acá hay mucho dinero en juego más de 800 millones de pesos en juego hubo seis meses de plazo para preparar el ex congreso salieron bueno muchas noticias con respecto a la preparación que se iba a hacer para la convención constitucional y lo que vimos hoy día lo que pasó acá en este lugar hace un par de horas realmente como muchos lo catalogaron un bochorno un circo como lo dijo Malucha Pinto la verdad ha sido sorprendente lo que ocurrió el día de hoy porque no es algo que haya aparecido de repente la pandemia hace mucho rato que está instalada esto también se sabía se conocían los plazos estaba todo el día que Pablo nos mostraba el ex congreso todos reparamos en eso oye que lindo se ve que bonito pero está todo junto está hecho para para tiempos normales entonces como como hoy día no están realmente habilitados todos los salones con todas las conexiones había y por haber para que puedan hacer el trabajo cada día que no se trabaja que la convención constitucional no trabaja pierde Chile exactamente la gente tiene que entender que es uno de los órganos más importantes de hecho en algunos países llega a ser esto un poder del estado la convención constitucional ahora siendo súper sincero primero las faltas que estamos conociendo lo que nos enteramos hoy día no pueden ser excusables o no pueden ser entendidas ¿a qué me lleva eso? necesariamente la persona que está a cargo de esto debe renunciar o debe ser despedida no hay otra alternativa o sea de partida este Francisco Encina tiene que estar fuera o sea ese es el desde llegar al ministro Osa me parece que si eventualmente hay alguna vinculación y que él eventualmente no tomó las medidas o no fiscalizó el trabajo de Francisco Encina también necesariamente debe estar fuera esto no es ni un circo ni nada esto realmente es de República Bananera y no nos podemos permitir Chile no es eso Chile está a una altura muy 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 superior a todo eso y por lo tanto estas señales tanto nacionales como internacionales de atentativas contra la democracia porque esto da la posibilidad que algunos malinterpretados digan no es que no están boicoteando están boicoteando realmente eso es gravísimo y tienen toda la razón cuando lo dicen porque es tan inexcusable esta falta que eventualmente yo por eso parto de la base respuesta a Pablo yo no sé si es porque va a salir precisamente el secretario de la convención Francisco Encina ahí a dar la versión oficial porque por lo menos en la moneda hasta el momento es mutis si lo que se comenta acá Julita precisamente hay muchos colegas que reportean a diario ahí en el palacio de la moneda y justamente lo que uno escucha es cuando va a hablar la moneda al respecto a una ocedida oficial con respecto justamente con respecto a lo que sucedió es importante destacar algo hoy día me lo comentaba Ignacio Achurra hace algunos momentos había muchos familiares de presos políticos de presos por la revuelta del estallido social que en un momento iban a ingresar a la sesión del día de hoy a entregar algunos documentos iba a haber una especie de diálogos iba a formar algo ahí no pasó nada no pasó absolutamente nada y de hecho hubo una manifestación cuando terminó esto cuando se dio a conocer que se había suspendido la sesión de trabajo hubo una manifestación afuera porque hoy día ese era el gran tema que se iba a tocar se esperaba que escuchara una declaración por parte de la convención con respecto a este indulto a esta amnistía de los presos políticos pues bien absolutamente nada se pudo llevar a cabo entonces también era una instancia bastante importante para ver lo que iba a pasar con respecto a esa situación acá me dicen que en los próximos minutos podría hablar la presidenta de la convención Elisa Loncón para saber de su boca directamente lo que ocurrió y también lo que va a pasar el día de mañana que se espera la sesión a las 10 de la mañana a priori en teoría ya como funcionan las cosas uno nunca sabe ya que puede pasar pero para mañana a las 10 de la mañana estaría esta sesión va a ser importante saber qué fue realmente el compromiso al que llegó la CECPRES con la presidenta de la convención constitucional esta mañana cuando se reunieron para afinar los detalles de esta primera sesión y que no se cumplieron porque si quedaron de tener todo listo y esta tarde hemos visto que la situación no fue tal alguien tiene que responder por aquello sigue reporteando amigo mío vamos a seguir muy atentos a lo que sucede ahí respecto a la convención constitucional hacemos una pausa y nos separamos un instante ya regresamos con más o la chica estamos de regreso 6 con 53 queremos despedir el programa el día de hoy recordando a un grande que se va hasta mi espalda Pepe Secal a los 72 años falleció este connotado actor nacional de teatro de cine de televisión el deceso del artista fue confirmado por sus compañeros de chile actores adiós Pepe querido en este último viaje te acompañamos y abrazamos dijeron a través de sus redes sociales durante esta jornada el actor Francisco Gormaz había usado su cuenta de instagram para pedir a nombre de la actriz Adela Secal dadores de sangre para Pepe que estaba todo esto en el hospital San José Pepe Secal comenzó su carrera como actor en la década bueno luego de haber en la década de los 90 aquí en nuestro país luego de haber estado exiliado en la unión soviética donde nació justamente su hija Adela Secal su debut se produjo en la novela El Milagro de Vivir de Televisión Nacional y su primer gran éxito al menos en el área de las teleseries fue Marrón Glacé en su arribo a Canal 13 luego vinieron El Amor Está de Moda Fuera de Control Saboratí Piel Canela y las más recientes Primera Dama y Preciosas el año 2014 interpretó al premio Nobel Pablo Neruda en la película de Manuel Basualto su última aparición en televisión fue el año 2020 en la teleserie Gemelas de Chilevisión recuerda justamente hoy cooperativa a través de su sitio web a la familia de Pepe Secal a la familia de los actores y actrices de nuestro país un abrazo grande en este momento de dolor se va un grande Pepe Secal el tío Pepe a quien no estuvo con nosotros el día de viernes pero que sí estuvo de cumpleaños nuestro amigo y compañero Claudio Rojas Fischer Claudito Araui te manda estos chocolates de verdad Dulzura de Natalia 100% artesanales preparás con mucho amor pueden hacer sus pedidos en el Instagram arroba Dulzura de Natalia las tortas más ricas de Macul maravilloso porque te tenemos torta Claudio Rojas como no te vamos a tener una torta oye ahí los chocolates realmente exquisitos que estás viendo y acá está la torta de Dulzura Natalia 100% artesanales preparados con mucho amor pueden hacer sus pedidos en el Instagram arroba Dulzura de Natalia las tortas más ricas de Macul gracias por estar con nosotros y mira la torta linda que te manda Rojas Fischer ¿estás contento? se pasaron chiquillos la verdad bonito todavía estoy emocionado bueno en serio no tienes corazón no si tengo lo estoy descubriendo lo estoy descubriendo así que gracias por preocuparse sé que que si un poco pesado todo pero perdón voy a intentar ser mejor no eres mejor persona que cuando llegaste te hemos rehabilitado te queremos mucho mira Silvia no lo podemos abrazar el día que se nos emociona no lo podemos abrazar te queremos Sol de Quilín el público te quiere mucho el Switch te manda mucho cariño y de verdad gracias por tu eterno compromiso con el programa con nosotros por apañarnos de verdad es un placer estar contigo todos los días eres un tremendo compañero un gran abogado un gran amigo te queremos muchísimo y de verdad que cuando estamos días medios bajados medios tristes llega a Claudio dos tallas a Carlos hoy día tres tallas y listo prendió el estudio de verdad con mucho cariño tenemos esta torta estos chocolates pero para decirte todo lo que te queremos que eres un tremendo compañero y un gran amigo gracias hoy día no voy a hablar la verdad gracias es un excelente compañero de trabajo me ha tocado ir conociéndolo durante este año ya trabajando con ustedes y he podido ir conociendo todas sus virtudes y su calidad humana como persona porque uno lo ve muchas veces en televisión pero tras cámaras es una excelente persona un gran amigo así que muy feliz cumpleaños Claudio los mejores de los éxitos para ti gracias don Carlos desde el switch te mandan todo el cariño lo propio también hacen todos nuestros compañeros que están detrás de cámara Max te tiene un paquete también bien grande si te lo mostramos el viernes oye Max nunca había traído un paquete tan grande a este canal te fijaste en algo el día que Claudio Roja lloró la lágrima le salió por la derecha por este ojo maravilloso pero muy de cumpleaños estarás Claudio Roja pero no te salvas de trabajar porque llegó el momento de dar a conocer el ganador o la ganadora de Hola Millones y bueno y el ganador de Hola Millones del día de hoy es nuestro querido amigo amiga Claudio Ara llegando Claudito Tocayo un abrazo gracias Claudio por tanto hoy día viste hoy día te dijimos gracias Claudio por tanto te queremos te queremos nos vemos mañana recuerde mañana debate de Chile vamos a las 22 horas hasta aquí en la red imperdible bueno bueno Santiago Pablo mañana tú te concentras en el debate yo mañana me pongo a terminar de leer todo el programa ay ay ay